Habéis perdido el corte ¿Tenemos calidad de gente? ¿Por qué? Por estúpido Tire mi brazo hacia abajo y choqué con la mano Au Au Mix mira fotos pudis A ver, que tengo que mirar yo fotos pudis A ver, a ver A ver 105 euros ¿Por qué? El gif Hasta luego 105 euros Hasta luego Me encanta Sí, sí, ahora te lo pago 105 euros Quiero ser rey en la vida Hola, bien Hola, ¿cómo estás? Mira, mira, tenemos ¿Habemos cámara nueva? Mira la cámara Es una cámara, no es mi móvil Es una cámara Full HD esto, eh Full HD esto, eh Full HD Full HD Ojo, eh ¿Hace así? Mira, mira Mira los FPS Mira los FPS 30 FPS Está súper nítida Sí Sí Es que mi compaí de piso Compró una cámara Porque él también está haciendo directitos Y dijo Cámara compartida Mientras yo no lo use Úsela ustedes Así que aquí está Habemos cámara Habrá días en los que estemos con esta cámara maravillosa Y habrá días en los que no En los que no tendremos cámara Tendremos a nuestra mejor amiga Que lleva cinco años con nosotros Que se llama Cámara Chan Se llama Cámara Chan Que bueno Que no se ve muy bien Pero mira Mira que bailoteo Mira que bailoteo Se manda Pi, 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 pi Pero no se ve muy bien La verdad Pero la queremos igual Porque nos ha acompañado en esta aventura Se te ve ni tan lejos los ojos azules Qué alegría Se ve que tengo ojos azules Mira que ojitos Mira, mira, mira que ojitos Mira que ojeras Que acompañan a los ojitos Queda bien, eh El violeta de la ojera Con el ojo azul, eh Combinan Porque yo nací ya Yo ya nací con esta ojera, chicos Yo desde que era cría Yo ya no dormía Qué hermoso Gracias A ver Tremendo decreto Directo de 5 minutos ¿Tenemos calidades o no? Tus ojos se acaban tan increíble Gracias Gracias Mira, mira Toda mona y con calidad Soy calidad de la buena Ahora no soy 4 píxeles Los cumbiones Los cumbiones Esos son los directos Por los que me desvela Dame 20 compras Pero bueno, Licky Stop it Entonces, ¿tenemos calidades o no? Es que, es que Quiero saberlo ¿Habemos calidades? ¿En serio? ¿Tenemos calidades? Tremenda armonía del paraíso Es verdad que ya me haya hecho eso Me siento estúpido Un desgraciado menso A ver, cuando yo os dije que lo mío era contagioso Es que es contagioso Chicos, os vais a dar por cosas estúpidas Yo me iba a curar del esguince A dos días de irme al médico A dos días de irme al médico que me lo revisaran Me di un golpe en el tobillo Y ahora tengo que estar una semana de pico más Sin caminar Así que esto se pega La idiotez se pega Aviso ¿Hemos vuelto a ganar el gacha de las calidades? Hemos vuelto a ganar el gacha de las calidades ¡Bravo! Muy bien Tenemos calidades Siempre se gana 99% de las veces que tiramos el gacha de las calidades Tenemos calidades Esto es una maravilla Una maravilla, gente Una maravilla Una maravilla Soy calidad de la buena, astro Me encanta Podemos ser en calidad 4K cuando nos hacemos beber agua Mira como los cerebro, los desgraciados Cuando nos beber agua Bueno, chicos Vamos a empezar Ya tenemos calidades Eso nos pone contentos Eso nos pone felices Eso Tío, nos superó Nos superó el gif de De Ruiz saliendo por la ventana Eso nos pone muy contentos Alegres Fantásticos Maravillosos Te quedó increíble la ilustración aquella ¡Gracias! A mí no me Como que no me terminó de convencer mucho Pero en general Me gusta mucho Me hace mucha ilusión Dibujar a mis niñas Así que Yo estoy muy contenta Felipe mucho cuando la había acabado ¡Felipe! ¡Ah, Felipe! Yo Felipe mucho ¡Felipe mucho cuando la había acabado! ¡Fruppu! ¡Fruppu! ¡Ay, queremos a pie mucho, vale! Queremos a pie mucho Yo flippé bastante ¡En serio! ¿Os gustó mucho? ¿Os gustó mucho la última ilustración que subí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Me hace muy, muy feliz ¡Sí, punto, caro! Para ese gobierno en México Ahora me bebo el agua Mientras ponemos aquí el tangarrompa Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ay, ¿a verdad que está esto? Yo tengo la cara aquí Entonces tengo que cortar esto Y lo voy a poner de otra manera A ver, chicos Piense que mi ordenador se lo está pensando Vale ¡Ah! 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 Vale Y... Vale, ya está Está muy grande Lo hago más chiquito Es que no estoy No sé si Mi cara está muy grande Mucho Mucha cara, ¿no? Mucha cara, ¿no? No sé cómo lo tenía antes El rojo es que cuando cambio de cámara A veces es una grande Otra vez más pequeña Y no, no me acuerdo Exactamente cómo de tamaño estaba todo A ver Quedé ignorado Quedé como un tonto ¡No! A ver A ver Que me bebo el agua Un, dos, tres, cuatro Cinco Centro Quedé Y no, dos, tres, cuatro Y no, dos, tres Y no, dos, tres Y no, dos, tres ¿Qué? Quedan 5 canjeos de agua y luego a reposar Ahí se está y no se extiende Me das un peso y dinero Pero bueno Todos Felipeamos bastante Quiero hacer la palabra Felipe Como parte del vocabulario de este canal Por favor, en vez de decir Me flipa eso Me felipe mucho Me felipa mucho, ¿vale? Es como suena muy japonés, ¿no? Me felipa Me felipa Me felipa O me felipe Me felipe Tiene un toque ahí como japonés, chicos Te doy un beso y me das 50 euros Es no prohibido Bueno, te digo de fondo mientras relleno un frasco con arena Que me regaló una amiga Que me hace nada, me rompieron ¿Qué dice? Desgracia Ay, yo tengo el rizo enrollado En el suéter Un besito de como Yo sé, parar Harina de Petrecita Ojo, ¿eh? El manga ropa El manga ropa Que bonito de juego sería una lástima que jugásemos a los conseguidores Sí, ¿verdad? Porque a Retro le han salido 3 cartas de jugar con seguidores Os vais a cansar de jugar conmigo, ¿eh? Ojo Este, en el momento que Retro canjee la carta En el siguiente directo será un directo de jugar con seguidores, ¿eh? Ojo Yo quiero manga Yo quiero tanga Estoy bien felipeo Yo felipeo Tú felipeas El felipea Exacto Muy bien, chicos Aprendéis rápido Vamos para allá Vamos a jugar Vamos a jugar la garompa Vamos a jugar la garompa De momento, ¿no? Que estoy jugando nomás con otra gente Eso es, eso es Muy bien, muy bien Correcto 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 Vamos para allá Cargar partida Let's go this Continuar Uy, ¿esto? ¿Eh? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Esto qué es? No, no, no No sé lo que es No, vámonos ¡Vámonos! ¡Recula! Tira para atrás No sé lo que es esto No sé lo que es esto Eh, estoy sintiendo una gana Porque mi reflexión escrita En esta En esta Nuestra Pudicomunidad Se ha tendencia O llorar Pero sí, me mola un montón A mí me encanta Cuando Porque, en plan Cuando tu corrector funciona Y dice Esa palabra no Me encanta porque Te pone palabras súper graciosas La verdad Bueno ¿Qué había pasado? Porque yo no recuerdo Ay, mira Mis 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 monocumas Con tala de surf Ay, me quedan Dos monocumas Por encontrar En esta isla Un, dos Y me quedan tres En la otra No recuerdo Que hicimos En el último Directo De la carompa A ver Voy a intentar Recordar No sé qué pasa Ser dimitir Estoy intentando Recordar Pero no recuerdo Qué hicimos En el último Directo Voy a darle Al Registro Ah, vale En plan Acaba de acabar El día Vale Al parecer Había una monobestia Menos Vale Y podemos llegar A una de las cinco islas Que tiene el sitio este Vale Y miramos allí Y vimos El instituto De Kibogamine Pero rollo Como si hubiera pasado Muchísimo tiempo Como si fueran Unas runas raras Unas ruinas raras Y luego nos fuimos a dormir Y ahora nos vamos a desayunar Vale Eso es lo que ha pasado En este tiempo Tengo que encontrar Dos monokumas todavía En estas islas Yo no sé dónde están Bueno, vámonos Ay, no tengo papel Ay, chicos Yo no puedo empezar A ver el que es un papel Esta gente es prensa Ara huervo Ara huervo Una cartita Wow Cómo mola Y con Banzakamgeado Esta carta Soy inocente Vale por ver Un anime Randon Capapé De no la regrese ¿Por qué no querés Que me regrese? Bueno Si en algún momento Te cancelan una carta Te cancelan una carta Y no tienes la carta Inocente Cuando te cancelen Con una de policía Tú sabrás Yo no te la regreso Yo no te la regreso Luego la chara Hacen falta Perdí la original Y nunca la voy a usar Pero bueno A ver, chicos Nunca usan la del policía Mentira 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 Si que la usan Si que la usan Yo la he visto Yo la he visto Chicos Venga por un Vengo por un Ray Voy a por un rollo De papel Y nada Denme un minuto Un minuto De coja ¿Vale? Ahora vengo Gracias ¿Vale? 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 ¿Me echáis 6 de menos? Yo lo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Pero que tiene que ir Pero Pero tiene que ir cojeando Si Si no Yo voy cojeando Yo voy cojeando Uy, mira el señor este Que sí la han tirado Esa carta Yo la tengo Esa carta Pero la guardo Para algo importante Que sí Que la han tirado Que ya la he visto Hola, Tanaka No te dirijas a mí Humano Pero ¿Qué viene? El viento Aoya hoy Con el eco De las almas perdidas De Togami Y Hanamura ¿Será su destino El ser acunados En el regazo De la muerte De la madre celestial O car O arderán En el infierno De Vigena Creo que deberías Rezar por ellos Joven humano Quizás una plegaria Para salvar sus vidas Ahora debo marcharme Veo que sí Igual que siempre Que ha venido este señor De verdad Que ha venido este señor Chicos De verdad Que ha venido este señor Aquí A crear polémica A crear polémica Uh Le voy a cerrar el cron Porque veo que se me está Lagueando un poquito Voy a abrir Esto En Mozilla En Mozilla Voy a abrir esto Que guapo El Tanaka Tanaka Que guapo El Tanaka ¿Listo? Tanaka Y Y los cuatro hamsters Y los cuatro caballeros Ser zodíaco Mira No sé Ni para que lo intento Mejor Mejor Obviamos Que acabo de decir nada Y vamos a seguir jugando ¿Vale? Venga Let's go this Let's go this A ver Ordenador Ordenador En hamster Vale Todo correcto Bien Vamos Vámonos Ah Ah ¿Por qué ahora va lento? ¿Por qué? ¿Por qué va la meado? Mi ordenador últimamente va fatal Debería Guardar Todos los archivos importantes Por si acaso Que eclipse En mitad de De cualquier cosa Una cartita Oh Como mala Y con Banzak Angeado Esta carta Soy inocente Esta si regresa Mela Porque ya me quedo Sin cartas Para de regreso Ahora no te la regreso Ahora no te la regreso Ahora no te la regreso Por wow Ahora no te la regreso Ahora no te la regreso Pero bueno, porque me la atira Ahora no te la regreso No te la regreso Pero bueno, porque me la atira No te la regreso Toma, te devuelvo la carta Devuelvo la carta, toma la carta De verdad, de verdad, eh, de verdad De verdad, de verdad, eh, de verdad Tonto 4 de moda la destrucción Buenos días, Nidai ¿Qué ocurre, Ginata? Espérate ¿Qué ocurre, Ginata? ¿Hay algo que quieras comentarme? ¿Qué ocurre, Ginata? ¿Qué te pasa? ¿A qué viene esa cara de sobre? Oh, nada, no es nada Voy a ir yendo hacia el restaurante Voy a ir yendo hacia el restaurante ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasa? ¿Está más raro que esto? ¿Es solo mi imaginación? Tío, ¿han matado a alguien o algo? ¿Ha muerto a alguien? ¿Ha muerto a alguien y se han compichado 4 o 5? ¿Ha muerto a alguien? Si no, no me explico estas reacciones Gracias, qué buen servicio Que si te la he dado Que si te la he dado la carta Buenos días ¿Sabes cuánto se he usado? ¿Quién sabe? Esa actitud tan fría me está dando Dos colos fríos Pero venga, no te contengas Disparame con tus palabras afiladas Piensa en Togami Piensa que Togami me estaba haciendo triste Así que estoy intentando Súper animarme ¿En Togami? Así es Puede que tuviera manitas de cerdo Pero era un tío tremendamente genial Puede que mantener una promesa hasta el final Parezca fácil Pero creo que en realidad es muy difícil Tienes razón Especialmente en situaciones como esta Aún así morir de esa manera Si no hubieses tenido esas manitas de cerdo Qué decepción Bueno, me voy a restaurarte Adiós Esa última frase sobraba Hola, mi amor ¿Compraste la jeringuilla? ¿Qué pacho? Ah Gracias por el beat Un segundito, chico Un segundito, chico Un segundito, chico Un segundito, chico Gracias por ver el video. 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 No... Lo mejor sería ir a... He venido a hablar con la señora para que me digan... Quiero comer... Me recordo a Homer... Revisa el clip. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Se va a oír esto de fondo... A ver... Y siempre los clips lo veo después No pacha nada No, no, chichipo Muy bien, Kappa, vale, vale Me recuerdo No sé en qué Bueno, a ver Chiaki, Chiaki, bonita Hola, Nanami Buenos días ¿Estás jugando a videojuegos por la mañana? ¿Otra vez? Parece que siempre vienes aquí cuando tienes un rato libre ¿Verdad, Nanami? ¿Eso crees? Sé que adoras los videojuegos Pero si no sales a que te dé un poco el aire Y el sol, vas a ponerse enferma Y también es muy importante Que el resto de gente te conozca mejor Salgamos fuera a jugar Seguro que tienes cosas como combas o bambú copteros Copteros en el supermercado ¿Combas? ¿Bambú copteros? ¿Son juegos? No los conozco Pues ven con nosotros después del desayuno Si no te lo piensas dos veces Entonces yo también debería apuntarme ¿A qué viene eso, tontito? Si no quieres venir con nosotras no tienes por qué hacerlo Hay que ver Hay que ver que mando nosotras con los chicos ¿Combas? ¿Pambú copteros? El mundo está repleto de cosas extrañas Bueno, dice No, no, no Bueno, sí ¿Qué estaba diciendo la hierra? Sí, sí, sí En plan No estaba diciendo sí, sí, sí Sino que estaba diciendo sí Cuando yo sí En una conversación Y algo así Yo muevo la cabeza así Parece que estoy diciendo que sí Pero no estoy diciendo nada ¿Qué? Yo muevo la cabeza así Sabona es la que me mueve el piso Pero bueno Y el amor de saber Buen provecho, combat Gracias por pasarte Buen provecho A ver si nos vemos Nos vemos luego Gracias por pasarte Eh Hola, Ginata Buenos días Estoy muerta de hambre Mueve el curo Vamos a comer algo No es que la comida en restaurante sea mala Pero comparado con la de Hanamura Es algo mediocre Esos platos de la fiesta Estaban tan deliciosos Debería haber comido así para sortarme Podría haber comido así para sortarme Me hubiese gustado Poder seguir comiendo su comida Lo sé Me hubiese gustado Va El levantarme así no es propio de mí Seguro que es porque me muero de hambre Muy bien Vamos a arreglarlo con una buena comilona Muy bien Vamos a arreglarlo con una buena comilona Buena comilona ¿No vienes al restaurante Koizumi? Ay, ¿qué le ha pasado? Oh, lo siento Estaba pensando en Hanamura No, no, no Sé que Hanamura dijo que el incentivo de Han Sé que Monokuma dijo que el incentivo de Hanamura Era una tontería Pero no era una tontería Se trataba de su madre Es el miembro más importante de la familia ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo Por supuesto Pero eso no quiere decir que pueda aceptar lo que hizo Hanamura Aún así Si mi familia Lo siento No debería haber dicho nada Aunque creo que lo mejor Que lo que hizo Hanamura fue una estupidez No puedo dejarme influenciar por Monokuma No pienso seguir las órdenes de Monokuma Nunca jamás Muy bien Bien dicho Bien dicho compañera Nunca jamás Vámonos pa' arriba Tengo hipito todo el rato Que acabo de comer Asená 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 Estaba yo haciendo directo Y Asená Yo estaba comiendo Asená Estaba yo haciendo directo Y Asená Yo estaba comiendo Ay, Naname Si no fuera por tu somnolencia Nadie se hubiese enamorado de ti Ay, Naname Si no fuera por tu somnolencia Me cae bien, Naname Es muy lista Acane Morenaza Amor de mi vida Acane Morenaza Amor de mi vida Acane Acane Es mi waifu declarado Acane Eh, llegas justo a tiempo ¿Tú qué opinas, Hinata? Eh, qué, qué opino ¿Qué? ¿Sobre qué? Venga ya No es obvio Todo ese rollo De que nos han contado Del traidor Y los creadores del fin Te estoy preguntando Si sabes algo Acerca de eso Eso nos lo contaron anoche ¿Cómo voy a haber averiguado Algo de la noche a la mañana? Nada, no Obviamente Yo estoy en las mismas Yo apenas pude dormir anoche Por culpa de ese ridículo Sin sentido Pero me pregunto Si podría ser verdad Que hay un traidor Entre nosotros Pero me pregunto No hay de qué preocuparse No tenéis que preocuparos Por ese traidor No hay de qué preocuparse No tenéis que preocuparos Si nos fuese Si no fuese Si hacésemos En lo peor Imposible Imposible Incluido en el peor De los casos Quitaos de la cabeza Lo del traidor ¿Qué estás insinuando? Te veo demasiado seguro De eso Por supuesto Porque ese traidor Está atado de pies Y no puede moverse Acaban de coger Han cogido A Nagito Y lo han atado ¿Vale? Por eso es como Ay yo no sé dónde está Nagito Lo han atado tío Para que no mata a nadie Qué buena tío Digan en voz alta Sus waifus Y sus bandos ¿Quién como yo Piensa que Aria Debería ser actriz de doblaje? ¿Quién como yo Piensa que Aria Debería ser actriz de doblaje? Si no puedo decir Cuatro palabras Sin trabarme ¿Qué me están contando? Si no puedo decir Cuatro palabras Sin trabarme ¿Qué me están contando? ¿Eh? ¿Más acá? Ah, Tato ¿Te refieres a ¿Te refieres a Como edad Al que no hemos visto Desde ayer? ¿Quién sino Como edad Es el traidor? ¿Quién sino Como edad Es el traidor? Es muy intenso Es demasiado intenso ¿Qué le pasa? Es demasiado intenso Es demasiado intenso Una pastilla Una tilita Paz de hombre Una tilita Paz de hombre Que entre que se está cagando Y se da a los pulmones De verdad Una tilita Una tilita Paz de hombre Por favor ¿Y a qué te refieres Con lo que está atado De pies y manos Y no puede moverse? ¿Y a qué te refieres Con lo que está atado De pies y manos Y no puede moverse? Me han pillado Me han pillado Qué buenísimo Te han pillado Nagito Hola Hay alguien que me desate ¿Qué? 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 ¡Oh mierda! ¿Eh? Soda ¿Ahora qué hacemos? ¿Imbécil? ¿Y a mí no metas en eso? ¿Os enterarán? ¿Os enterarán de que fuimos los dos los que? ¡Oh mierda! Tío Está entiendo Oh mierda Está entiendo Se ve incutible Menudo par de idiotas Estáis hechos Menudo par de idiotas ¿Qué habéis querido decir con eso? Bueno El caso es que No podemos dejarle Campar en sus anchas Por aquí Nos ha puesto todos en peligro Tenerlo en cuenta Anamura cometió un asesinato ¿Por qué ese tipo Le convenció? ¿No? Eso le convierte En otro asesino Teníamos que convivarnos De él De la forma apropiada Así que la vez hecha Me lo habéis dejado atado La verdad No puedo culparos Es un hombre bastante peligroso Yo diría que Es un poco espeluznante Aunque no quiero hablar mal De él a sus espaldas No es un poco espeluznante Es tope espeluznante Si ven a su espeluznante En el misionario Sale su foto Es una buena forma de decirlo Cada fibra de mi ser Se encuentra de acuerdo contigo Es cierto que no hay existencia Más problemática Que aquella de un hombre Incomprensible Lo que aman Lo que odian Lo que les hace felices Lo que les hace enfadar Todos los seres Tienen esos estandares Basados en su experiencia Para predecir las acciones De su oponente Pero a veces Esos estandares No funcionan Para ciertos oponentes Y esos son los más temibles De todos Hola Kowon ¿Cómo estás? Buenas Debe ser tan atado Que debe parecer Novia Atadísimo Debe ser tan atado Que debe parecer Aida disfruta Gritar como el loco Que grita Nida Y creo que se llama Es que me parece muy intenso Me hace gracia gritar Como él Porque es como muy intenso Conocido Llegar a establecer lazos Con un humano así Es imposible Pues tú deberías tener cuidado No estás demasiado lejos De esa definición ¿Eh? Da igual Volviendo al tema ¿Dónde habéis dejado Atadokakumaeda? En el comedor Del edificio viejo Ahí es Donde murió Togami Necesita pensar En las consecuencias De sus actos En ese lugar ¿Entonces la moraleja Es que mejor matar A un aliado problemático Antes de que se convierta En tu enemigo ¿Le habéis matado? ¿Qué va? Está bienito y coleando Solo le dejamos inconscientes Para poder Conscientes Para poder atarle La han metido Un hostio En la cabeza A lo mejor La han matado Y todo Hey, hey, hey Relajen sus culos Par de imbéciles Como Aida puede ser Ególatra Pirómano Hijo de Pero nunca Un asesino Tío Es Nagito Pero nunca Un asesino Yema ¿Y qué hacemos ahora Con Comanda? Deberíamos opinar Todos y definir No estoy segura De dejarle libre A saber ¿Qué sería Lo próximo que hiciera? Además Es el que más Papeletas Tiene de ser El traidor ¿Entonces No deberíamos Dejarle atado? Esa chica No para de comer Puede Parece que De momento Lo mejor Será no perderle De vista Pero tenemos Que asegurarnos De llevarle comida Y agua O acabará muerto De verdad Eso ya lo sé Hay que ver No me esperaba Algo así De vosotros dos Esperaba Que no Consideraseis Algo bueno Y yo que creía Que ese alfeñique Estaba detrás De eso ¿A quién Estás llamando Alfeñique? Anda ¿Estás aquí? No me sorprende Estáis mal De la cabeza ¿Y eso os dedicáis? Si no os gusta Vuestro nuevo amiguito Le dais de lado ¿Cómo os gusta Haceros los dignos Y justos? ¿De qué vas? No hemos hecho Nada malo ¿Has dicho algo? Ovejita Parece que aquí Hay otro capullo Que quiere que te le aten Inténtalo Si puedes Cabrón No me asustan Tus amenazas Si el cacu Se iría apoyándote No eres más que un mocoso ¿Qué has dicho? Ya va a estar Los dos ¿Qué has dicho? Soda No lo matamos Lo dormimos a la fuerza Hay diferencia Ahora Ahora se le dejaron Fado y el asesino Mata a los pendejos Que están atados Ya está Claro Mata a los pendejos Que están atados Ya está Claro Capullos Os arrepentiréis Ya me encargaré yo de eso Capullos Pero qué demonios Qué mal perder tiene Soda Vamos a dejarlo No paramos de pelearnos El futuro pinta muy negro Si seguimos así El futuro Me pregunto Si tendremos siquiera un futuro No digas cosas Tan agoreras Agoreras Eso qué mierda es Si no vas a deprimirme A mí también Perdón No era mi intención No tenemos Bastante problemas En la isla Encima tenemos Que preocuparnos Por Comaeda y Kusuryu Encima tenemos Que preocuparnos Por Comaeda y Kusuryu No era un traidor No es un traidor Es un desgraciado Que está obsesionado Con algo Que es la esperanza Está obsesionado Con la esperanza Con la esperanza Y tiene un pensamiento Un poco Un poco Un poco No morirá Por ser tan suertudo No morirá Por ser tan suertudo Nagito Es Naegi Estoy Como Al 99% Segura En plan Encaja muy bien Es Naegi Que se ha vuelto loco Fuera Y los golpes Siguen cayendo En medio de ese ambiente Tan enrarecido Terminamos de desayunar Y nos fuimos cada uno Su cabaña Tengo tiempo libre ¿Qué debería hacer hoy? No puedo quedarme aquí Sin hacer nada ¡Oh! ¡Vamos a los cachapones! ¡Vamos a los cachapones! ¡Vamos a los cachapones! ¡Vamos! ¡Vamos a los cachapones! ¡Uh! ¡Los cachapones! ¡Los cachapones! ¡Vamos a tirar las monedas al cachapón! ¡Cachapón! ¡Al cachapón! ¡Hola, Oliver! He tenido que clicarle el nombre Porque quería asegurarme de que era Oliver ¿Cómo estás? ¡Y esa buenor! ¿Has visto? Mira que nombre me chefe de ese, chicos ¡Y esa buenor! ¡Mira, caché! ¡Mira, caché! ¡Ja, ja, 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 ja. Estoy súper chévere ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es siempre teoría Aunque lo hacen en el mismo sello Tienen el mismo talento Pero es solo teoría Puede ser real o no También es verdad Pero yo lo creo en el fondo de mi corazón Y aquí ya no me puede hacer cambiar de idea Como no me aprendí los nombres No sé quiénes son Yo igual Yo igual A mí me pasa igual Que tú Tengo que todavía aprenderme Aprenderme cosas Bueno, ya está Habéis visto que estoy HD Ahora podemos continuar Tenía que demostraros que efectivamente estoy en HD ¡Vámonos! 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 ¡Al mercado! No, al mercado no es A la playa Vamos a la playa ¡Vamos a la playa! ¡A tirar los leuros! ¡Vámonos! ¡Al cachapón! ¡Vámonos! ¡Al cachapón! ¿Estas señoras aquí? No, chicas Yo no vengo a hablar con ustedes Vengo al cachapón ¡Quiten! 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 ¡Que voy al cachapón! ¡Quiten de en medio! ¡Que voy al cachapón! ¡Dale! ¡Vamonos! ¡Que voy al cachapón! ¡Quiten de en medio! ¡Vamos al cachapón! ¡Yes! ¡Tenemos 103 medallas! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Hombre! ¡Eh! ¿Cangrejos? ¿Es un cangrejo? Ahora solo falto yo bailando ¡Karen Let's Wispel! Ahora solo falto yo bailando ¡Karen Let's Wispel! Han atado a alguien Podrían matarlo Adia, primero vamos a los cachapones Podrían matarlo No sabemos ni dónde está Adia Yo creo que... Da igual ¡Mis! ¡Dive leaky! ¡Dive leaky! ¡Dive! ¡Dive! ¡Mis! ¡Dive leaky! ¡Dive leaky! Termino un empate con puñalada Con puñalada de trañita en cada uno ¡Pon 50 monedas! ¡Mira un anillo! ¡Me caso! A ver, vamos a poner 50 monedas Vamos a hacer caso a Adia Que puede ser que sabe de este asunto ¡Ojo! ¡Mira! Se pone como muy loco el fondo, ¿no? ¡Oy! ¡El arco ere! ¿Por qué? ¡Oy! ¡El arco ere! ¿Por qué? ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡Una mierda! ¡Ojo! ¡Una mierda! ¡Una un mando! Pero... ¿Y esto? ¡Una un mando! Pero... ¡Una gaiumba! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo tener una cucharita nueva? La mía... ¡La mía se rompió! ¿Puedo tener una cucharita nueva? La mía... ¡La mía se rompió! ¡Ay, ay, ay! Si van a regalar suscripciones Que piensen en Cubogan Que quieran una... Que quieran una cucharita ¡Ay, de verdad, de verdad! Que quieran una cucharita ¡Ay, de verdad! Claro, ¿por qué no? Te da mejores cosas ¡Ah! Venga, vamos a meter 50 Te da mejores cosas Yo es que quiero... Quiero alimentar al hamster Digo, al hamster Al... 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 Tamagotchi No sé lo que es ¡Ha salido esto dos veces! Ni qué suerte, ni qué suerte ¿Tú qué es, muchacho? Una poción de curación Venga, va Dos Una rana Me encanta Otro Esto es como... En plan, vamos de 50 en 50 Como si fueran las tiradas del Genshin, ¿no? De 10 en 10 Una espada, tipo Esa espada... Que cuida con la espada Tenemos una poción de hombre Y el otro de mujer Tenemos una poción de hombre Unos buenos gallumbos Yo feliz ¡Uy! Ay, co... Joder, últimamente no... No atinas cuando saltas, eh, amigo Ay, Dios Qué gordo está Está... Está... Está haciendo competencia reingar ¿O cómo? Está haciendo competencia reingar ¿O cómo? Gordo ¿Ven? ¿Qué asco le gusta Que le den par noitas en el culo? Ehm... Eso... ¿Todo eso para qué funciona? Porque ahora vamos a ir A los jubando Y le vamos a regalar cosas Entonces le vamos a regalar Regalos Y pues estamos comprando Sus regalos Para subornar a la gente Regalos Para hacer tu odopatía tal cual Jajajaja Para hacer mi Para hacer tu odopatía tal cual Venga, que nos quedan Siete monedas Dice medallas Para no decir que son monedas Pero son cointos Son monedas Es para no potenciar Ehm... No sé La vida Ehm... No sé La vida ¿Para qué quieres tener amistad Con gente muerta? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero las cosas doradas, eh Pero bueno Pero las cosas doradas ¿Qué tenemos? A ver Vale Tenemos cosas Tendría que ir pensando irme Sí, sí, sí Ay, ¿con qué vamos? Hablamos con Chiaki Hablamos con Chiaki A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos de regalos? Tenemos dos potillas de agua mineral Espérate Vamos a darle agua Al hámster este Al hámster este No sé por qué le llamamos hámster Ya no caga ni nada, eh Yo no tengo que ponerle No le tengo que limpiar la caga Ya no caga ni nada, eh Yo no tengo que... Ya no caga Ha evolucionado de tal nivel Que ya no caga Venga, abre el regalito, mi niña Olé ¿Y le vamos a dar otra botella? Le damos otra botella Olé Toma una botella de agua Toma, toma Toma otra botella de agua, mi niña No supero que sea un cerdo Para que en el más allá No ponga un programa Problema Por lo que le gusta A sus cadáveres Pero bueno ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? A ver ¿Con quién vamos? Ay no, vamos a ir con la rockera La rockera me va a quedar muy bien ¿Dónde está la rockera? Ibuki ¿Dónde está Ibuki? Buscamos a Ibuki Mapa Vamos a buscar Ibuki ¿Dónde está Ibuki? Vamos a buscar Ibuki No está la peña, tío Aquí está esta señora Y aquí está ¡Ay mira, aquí está! Aquí está Nagito ¡Ay mira, aquí está! Vamos a buscar a Nagito ¿Dónde está? Vamos a buscar a Nagito ¿Dónde está? Me dice que vaya Ah, en blanco Me puedo tener el transportante Por eso ¿Esto dónde es? ¿Esta es la vaca? ¿El avión? Ah, coño, nos pone arriba El hotel Está en el hotel Ah, coño, nos pone arriba ¿En qué parte del hotel lo ha hecho? Está en el hotel ¿Vamos al hotel? Ya solo por cortillear A ver si podemos hacer algo La verdad es que no quiero tener Nada que ver con ese señor Pero Primero salvemos al albino pirómano Primero salvemos al albino pirómano No sé yo Si querríamos salvar a ese señor Primero salvemos al albino pirómano A ver, vamos a fallar Vamos al hotel A ver, vamos a fallar Este mensaje Se me metió una mala palabra Eso, eso Quítalo, quítalo Quítalo, Q1 Eh, digo Quítalo, Astro Eso, eso Quítalo, quítalo Borra mensajito Yo solo salvo pelirrojas A ver Yo solo salvo pelirrojas A ver ¿Dónde está? ¿Está en el baño? Se estará cagando Es el baño Ahora mismo no necesito ir Ah, claro Dijo Soy idiota Así que acabas de decir que Ah, claro Dijo Como ya está atado un poco más allá Pero ahora mismo no quiero verle No estoy mentalmente preparado Debería entrar No debería entrar ahí Ah, sí, tampoco puedo hacer nada Pues nada Quédate en por culo Vamos a ver a Ubiu Vamos a ver a Ubiu En vez de estar en clase Estoy aquí Hola, Mane Deberías estar en clase Deberías estar en clase Vamos a buscar a... Aquí no está Vamos a buscar a... Vale Eh, a ver Atrás Ahí está Vamos a buscar a Ibuki ¿Dónde está Ibuki? Ibuki no está aquí Ibuki no está aquí Muchas gracias por seguirme, Mane Espero que te lo pases bien en mis directos Y bienvenido, bienvenida A la secta de los Pudi Pudi Está en la segunda isla En el puente Está en el puente Ah, pues nada Vámonos a la segunda isla Vámonos Vámonos Adiós 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 Buenas tardes Adiós Buenas tardes Gracias Gracias, Astro Eres, eres el mejor moderador del mundo Sí Muchas gracias Gracias Eh... Qué bueno Qué bueno es Qué bueno es Le comemos la carita Qué bueno es A ver A ver Hay un monte monocumano Y no es ¿Dónde está la segunda isla? Aquí Vamos a la segunda isla Supuestamente están en el puente Aquí está Mírala 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 Hola Evoque Hoy me he hecho un peinado súper cutre Me encanta Es mi mejor cualidad Y ahora se va a fumar ¿Qué hago? Debería pasar el rato con mi oda Por supuesto Vámonos con mi oda ¿Qué hago? ¿A ti te parece que llevo siempre lo mismo, verdad? Pero Pienso de adoctrinarte Para sobre los secretos de este peinado Pienso de adoctrinarte Para sobre los secretos de este peinado Para poder adoctrinarme Mi oda me forzó a ver Cómo se peinaba Me encanta esta señora Tío Parece que hoy Que hoy mi oda y yo Somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo? Sí Ay, a mi oda que le gusta A mi oda, a mi oda A mi oda, a mi oda, a mi oda ¿Eso es de mi oda? A mi oda, a mi oda, a mi oda, a mi oda, a mi oda ¿Eso es de mi oda? ¿Eso es de mi oda? A ver Treinta, veinte ¿Pero por qué? ¿Por qué lo borran? ¡Nooo! Déjame la chulita Y déjame la chulita A ver Ve Diecinueve Y déjame la chulita El cinco El dos Ay, le gusta el ramón Pero no tenemos el dos El cinco tampoco lo tenemos El dos Ay, le gusta el ramón El nueve Ah, mira Tenemos pata Patatas de chocoseína ¿Cómo es esto? Patatas de chocolate Espolveradas Con carne de res deshidratada Le pega mucho, la verdad Un producto cárnico Ideado por un Cocinero Experto En gastronomía Experimental No se asegura Que su sabor Sea de hablar Pero esto es lo que más Le gusta A como Voy a clases No te vayas No, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Que todavía queda como Una hora y pico De directo Así que seguro Que cuando Cuando terminen las clases Estoy aquí No te preocupes Don't worry A ver ¿Eso es lo que más le gusta? ¿O es todo esto le gusta? ¿Eso es lo que más le gusta? O sea, vamos a hablar Eso es lo que más le gusta Espérate, a lo mejor Tenemos lo otro Dice Alice Dice Alice que te extrañe Que volverá a los stream Cuando termine parciales Ay, más buena Alice Nosotros también Lo extrañamos por aquí Pero ahora tiene Que esforzarse en los estudios Pon ahí Los coditos Que va a sacar ahí La universidad Perfecta Va a sacar la universidad Luego si Luego Luego si me hago otro El 46 Ojo Ojo Sales de Jabberbok Mira Sales de Jabberbok Ojo Palada frita Kokoshimi Kokoshimi A ver Es 46 46 Ah, que tenemos Vendas Tenemos vendas Vendas de algodón Antes se usaban como ropa interior O para vendar heridas Vaya Y botas Maravilloso Anillo de plata Ojo Anillo espectral Bakuto de tela Ojo, eh 46 Abanico colosal Que guay, ¿no? En vez de la Death Note Está la Kiss Note Ay, en vez de la Death Note Ay, que sí Que es como la Death Note Un cuaderno que muchos Consideran de buena fortuna El humano cuyo nombre Este quede escrito En este cuaderno Acabará besándote Que maravilla El humano que usa este cuaderno Verá su corazón Truncado por toda la eternidad Socorro Eh, comente El 46 45 Joder, no tengo El 46, macho Conejito Un libro para principiantes En estafa Socorro Es también que falte Que falte esa clase Dependiendo de la clase Y es matemática Falta todo lo que puedas Que puedes Pero si es la clase De como conquistar el mundo No te la pierdas No, haz caso Tú vete clase No te la pierdas No, haz caso Sorry, lo vi como spam Y reaccioné De una No, no, no No, no es spam Era 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 que me estaba Siempre me ayuda con esto El 60 El 75 Ay, ¿qué tenemos? Un objeto de laboratorio De símbolo masculino Y uno de femenino Qué cosa más rara, ¿no? A ver El 60 ¿Qué es esto? El 60 En la boca del arma ¿Esto qué es? Represor lumínico Alas del Lilinal Cámara Cámar 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 Degenerador Portario ¡Yo pensaba que era un cangrejo! Ah, pero no se usó La fusión para Para generar Generar de forma repetida La gravedad Con el fin de generar Agujeros negros en miniatura ¡Mi madre! Yo pensaba que era un cangrejo Macho, qué peligro 57, 58, 59 ¡60! ¡Así que tenemos! ¡Ay, no! Que le gustaba la bola china Los tiki-taka No, no una bola china Pero Lo parece Vale, el 60 no El 60 no 75 75 La ropa bonal No tenemos 75 El 83 81 Polvo de estrellas ¡Tenemos un polvo de estrellas! ¡Tenemos un polvo de estrellas! ¡Ujo! Un bote de estrellas Un bote pequeño De polvo de estrellas Se dice que poseerlo Basta para hacerte feliz Aunque tengas el nombre En realidad se fabrica Con la concha De una pequeña Creatura marina ¡Vaya que estafa! Yo pensaba que No necesitarías de verdad Han jugado Mis sentimientos 83 ¿Debemos ser 83? Tenemos una caña Implacable que no es 87 Dime 6 Chete, si tampoco lo tenemos Popurri centenario ¿Y el otro cuál es? Popurri centenario 7 Y el 101 Cuerno de Dios Cuerno de Dios ¿Esto qué es? A ver, 101 Una rana Una rana de Jaberbock 101 Tampoco tengo el 101 No jodas Siempre tengo el de al lado Pues nada Vamos a dar las galletas No, no jodas Tanta pelea para nada ¡Ojo! ¿Esto? Oye, oye, oye Me acabo de dar cuenta ahora Oye ¿Veis en la izquierda? La barrita esta Donde está la flecha El color rosa Son los que son Son nuevos Y los grises Son los que ya tenemos Y el gris oscuro Es lo que no tenemos Oye, que maravilla Yo no sabía esto Qué guay Esto es nuevo No me había dado cuenta Plata angelical Batercal Palo de madera Varita destrozada Ah, sí Varita destrozada Es la de esta señora Y batalla de Madalla de tres estrellas Pues nada Le vamos a dar Vamos a dar las galletas Las papas Las papas Que a Dios me le gustan Vamos a dar las papas Es un regalo alucinante Y teniendo en cuenta Que no es navidad Ni tampoco El cumpleaños de Buki Qué contenta estoy Buki Gracias very much Qué contenta estoy Buki Mira lo que tenemos aquí ¿A qué quieres jugar hoy? Eh A ver qué leo Eh Esa clase de edad Al profesor cerebro De punk el cerebro No Esa clase de edad Al profesor cerebro Eh La misa trabó Y estamos haciendo un relajo Lo que no entiendo Es lo que hace Adia Lo que estaba haciendo Es buscarle un regalo Para Buki Que le gustara mucho Por eso me estaba diciendo Liki cosas que le gustan Y cosas que le encantan ¿Vale? Entonces tú le das Algo que le encanta Y te dan una habilidad Para el ¿Cómo es? Para el juicio Te dan habilidad nueva Aquí soy la que ayuda Aquí a Mix no la fastidia Coño 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 Ay de verdad No sé Buki Si jugamos a búsqueda En internet Si tú eres la búsqueda Yo el ratón ¿Jugar? ¿Qué pasa con el club? Nada El club a sobre ruedas Los ciclojuegos Son una parte muy importante De los club de música ¿No sabes que lo más importante De tocar música Es una banda? Lo más importante Tiene que ser Que se haga el mismo rumbo Lo más importante Tiene que ser Asegurarte de que todos los miembros Puedan seguir el mismo rumbo No Eso es imposible Por muy unida Que esté una banda Y por muy bien Que siguen sus miembros Eso es del todo imposible A lo mejor Te haces mayor Y te haces un novio A lo mejor Te casas Y tienes hijos A lo mejor Mueren tus padres Pero en algún momento Empiezas a preocuparte Por tu futuro Y ahí sí que se acaba El buen rollo De Noregrupo Qué profundo Lo más importante Tiene que ser La técnica Obviamente ¿La técnica? ¡Coño! Tío, ahora siento un carajo Toma Sentirse unidos Como uno solo Mira Muy estafada Me siento ¡Tin, tin, tin! ¡Tenemos un ganador! Sí Así es Lo más importante De ser una piña Cuando una banda Sube al escenario Sus miembros Tocan como uno solo Así que tienen que hacer Los conciertos perfectos De ahí sale Que la música más Sale la música Más perfecta Del mundo Y para eso Después de clase Hay que comer tarta Con todo el mundo Tu entrenamiento de agua Consiste en girar los ojos Para moverte la cabeza Moverte la cabeza Por dentro ¿Qué? No se puede Es imposible También vas a aprender A tocar Vas a aprender A romper guitarras Y a machacarlo A machar Mancharlo todo de sangre Son las tres reglas básicas Por favor Ya vale Pero bueno Te vas a rendir Sin intentarlo Tengo una recompensa Para ti Si lo consigues Si consigue superar El entrenamiento Te abro tu propio traje Para actuar ¿Tú sabes Es ropa? Pues claro Hay que saber Cómo ser Si quieres estar En un grupo La verdad No me lo esperaba De ti Pero ahora que lo dice La ropa de Mioda Parece bastante peculiar Me lo imagino Poniendo todo su empueño Para que su ropa No se parezca A la que se venden en tiendas Ahora Pero creo que ahora Entiendo un poco mejor A Mioda Se ha actualizado La ficha personal de Mioda En base a tu última experiencia Con ella El bombardeo De temas extraños Me dejó agotado Así que volví a mi cabaña Kio me gusta Me cae muy bien Ibuki Me cae muy bien Yo quiero ser el monitor ¿Pero qué? Yo quiero ser el monitor ¿Pero qué? Aún es de día Y no me apetece demasiado Quedarme aquí sin hacer nada Debería ir a matar un poco El tiempo ¿Con quién vamos ahora? ¿Con quién vamos ahora? Antes de que maten a alguien Antes de que maten a alguien ¿Con quién vamos? Ahí vamos Vamos a intentar Cómo tener todos los puntos De estas dos Vamos a intentar Cómo tener Todas las perlitas Vamos con Con Chiaki Con Anami ¿Dónde está Chiaki? ¿Dónde está Chiaki? Chiaki, ¿dónde estás? ¿Dónde está Chiaki? Ah, está en el comedor Vamos al 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 comedor A comer en el comedor 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 La pelirroja Chiaki, la pelirroja Ah, la pelirroja Kuhan También va por la pelirroja La pelirroja, ¿quién coño era la pelirroja? Ah, la fotógrafa No, vamos a por esta señora Luego vamos a por la fotógrafa Venga, luego vamos a por la fotógrafa Es que Chiaki me cae muy bien Me pregunto qué serán esas ruinas ¿Qué debería hacer? ¿Invitaron a Nami a salir un rato? Creo que podemos salir otra vez más Creo que podemos salir otra vez más Así que Es curioso, ¿no? El qué, Jorge, Jorge, qué Jorge Mira, mira, Leikiplan, toma Eso es lo que más le gusta Ey, la compraste, algodón Chosca, algodón más fancy, ¿no? De corte raro Ah, misterita Vienen de las chiquititas Ay, no, vienen de las chiquititas No, vienen de las chiquititas Hierro, estoy triste Yo, viene una micro Macro Macro tirita por si me rompo Y se me sale un hueso Las micro tiritas Ay, no tienen chiquititas Qué tristeza, ¿no? Hay chiquititas Es que a mí me gustan las redonditas Cuando me hago un cupita muy chiquitito Una redondita no molesta cuando estás lavando la los Mal Esto para adentro Mucha tirita La verdad es que voy a tardar mucho en gastarme esta caja de tiritas Y eso me hace muy feliz Gracias, Alcampo No me patrocina esto Pero Alcampo me ha dado Me ha vendido 100 tiritas 100 tiritas, ¿eh? Ojo Aquí hay 100 tiritas 100 tiritas, ¿eh? No se va a gastar nunca las 100 tiritas ¿Qué pasa con Jorge? Sí podemos Y con Maeda se muera de hambre uno más No O sea, si no se nos iré de nada, ¿verdad? Sí Voy a despejarme y echarme unas partidas Nana Juega contra mi Hinata Juega contra Nanami y me dio una paliza Juega contra Nanami y me dio una paliza Parece que hoy Nanami y yo somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo? Ya lo veo A ver Tenemos el 46 A ver 46, 5 ¡Eh! Lo tenemos el 46 Tenemos el 60 Tío, es lo mismo que la otra señora Es igual que la otra señora ¿Qué, Uki? Es el 75 Dispiration El 75 tampoco lo tenemos 83 Tampoco 87 Tío, no Tampoco Pero es igual Seguro Liki, tú me has pasado al de Uki Es exactamente igual que el de Uki Tú me has pasado al de Uki ¿Estás seguro que este es el de Nanami? La de una consola Yo creo que sí que le va a gustar la consola Ahora dice que no Me siento estafada con una desgracia ¿Dónde está la consola? Esto que me consola La sobremesa que es más potente Encima es la más reciente del mercado Le va a encantar Encima es la más reciente del mercado Ah, que te confundiste Ve, así a yo Ah, seguro que le saca un buen provecho a esto Sí, me viene estupendamente Gracias ¿Otra vez? Es increíble lo rápido que se queda dormida esta chica Una cabeza de samurái La estatua de la libertad Ah, una puta cerraria por ahí Mal asunto Somination Ah, no, se están comiendo a los humanos ¿Estás soñando con un videojuego? No se me ocurre cuál puede ser ¿Cómo? Ah, perdón Creo que me he vuelto a quedar dormida ¿Estabas jugando en sueños? Sí Lo guay es que era un juego de disparos Vaya, no sabía que te iba a ese género Ya no me cierra nada Lo mismo juego al Space Invader Como al último juego militar de turno Ah, también me gustan los simuladores de citas Ahora no salgo de la estrategia en tiempo real Pero no le ahogas con los turnos Bueno, ¿a dónde quieres ir hoy? Sí, ¿te parece bien que vayamos al rancho? Yo no soy muy fan de los animales ¿En serio? No sé Me da cosa que irradien calor a los tocarlos Me cago, no sé Me retiro, debo hacer cositas Si necesito que te ayuden en algo Avísame por susurros o discord Ok, Yastro Gracias por pasarte Por estar aquí Con nosotros un rato Gracias Disfrutas el día No te preocupes Me apuntan medio pulmón Con las tiritas No habrá más No habrá Me apuntan medio pulmón Con pulmón con las tiritas No habrá más problemas Cómpralas y verás Cómo pegas estos problemas Me parece muy bien Me parece muy bien ¿Ves? Que las tiritas son todo un milagro de la vida Por no decir que son muy difíciles de predecir ¿Ah no? Se me dan mejor los juegos Que se basan en cálculos exactos Cuando se gana Se pierde por un valor numérico Sin embargo Me cuesta los juegos A los que hay que relacionarse E interpretar lo que sienten los personajes Madre mía Ya veo A lo mejor La educación que recibí de pequeña Tiene algo que ver No es mi intención Fastidiar a Nanami Pero tampoco me parece bien Dejarla sola Y si vemos los animales Desde lejos Los del rancho Parecen bastante domesticados Si te animas Podrías hasta acariciarlos Vale Si me enseñas un montón de cosas De las tuyas Me parece bien Creo Eso Es que confía en mí La verdad es que me siento alagado Eso Es que confía en mí La verdad es que me siento alagado Nanami y yo decidimos ir andando al rancho Nanami y yo decidimos ir andando al rancho ¡Hala! Una vaca ¿Crees que se pondrá a brillar Como la de Dancing Ace? Esto no es un juego Pues va a ser complicada la cosa A lo mejor podría probar a tocarla Nanami se acercó a la vaca Y la acarició el lomo con suma cautela A la vaca no pareció importarle Y siguió paciéndo en silencio ¡Guau! ¡Está calentita y todo! Bueno Bueno, es lo que tiene estar vivo Claro, es verdad A los animales no les molesta que los toquen Puede que por eso no me cueste tanto En cambio, cuando tocas a un amigo Puedes reaccionar de mismas maneras Rechazo, aceptación, etcétera A mí eso me estresa un poco Me hace pensar que estoy mejor sin hacer nada Como si le fuese Como si mejor fuese quedarme mirando y ya está No comparto los sentimientos de Nanami Pero entiendo por qué se siente así Espero que algún día sea capaz de no solo tocar vacas Sino también personas ¿Sabes qué? La leche fresca está buenísima Podríamos probar a ordeñar a esta vaca ¿Ordeñar a esta vaca? Sí ¿Sabes que la leche viene de las vacas, no? Ah, vale ¿Sabes que la leche viene de las vacas, no? ¿Cómo que viene? La leche es leche y punto, ¿no? ¿Cómo que viene? A ver, si tiras de las ubres de una leche De una vaca Si tiras de las ubres de una leche De una vaca, no Si tiras de las ubres de una leche De una vaca, no La leche de la vaca, la vaca de la leche Coño La leche de la vaca, la vaca de la leche De verdad Uf, qué aburrido Vamos a jugar a otra cosa No, retro, no No, retro, no Toda la que quieras ¿Pero qué pasa si cortas una botella de leche? De ahí salen las vacas, ¿no? ¿Qué? Y aunque las vacas también bailan Lo sabía Es igual que en Dancinéis En serio ¿Ahora de qué juego está hablando? Le expliqué en detalle a Nanami Los entresijos de la leche Como no puede saber algo tan básico Nanami está repleto de incógnitas Se ha actualizado la ficha personal de Nanami En base a tu última experiencia con ella Si tiene leche sale vaca ¿Qué haces, Vix? Nada, no estoy haciendo nada ¿Qué haces, Vix? Nada, no estoy haciendo nada Me roncho, chico y chica Que van a hacer ordeñar vacas Tiene sentido Chicos, ordeñen la leche Para que salgan nombres de la vaca Chicos, ordeñen la leche Para que salgan nombres de la vaca Ay, Dios mío Ananami empezó a entrarle sueños de tanto jugar Así que tras despedirme de ella Volví a mi habitación Ahora me voy a dormir Ahora me voy a la soñación ¿Verdad? Ahora es cuando me hice... Mierda Mira Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me quería ir a dormir Vamos a ser el primero Vámonos Vámonos Era el parque ¿Arroz con curry? Parece como si hiciera años Que no pruebo arroz con curry Espera un momento ¿Por qué? ¿Pero quién se va a tragar ese truco? ¿Qué? ¿Qué estará trabando esta vez? Sea como sea No puedo ignorar el aviso Así que el parque Parque Jabberbook Otra vez Vámonos Vámonos al parque Se viene Lique así Se viene, se viene Se viene, se viene A ver Quiero salir Quiero salir mi niña Que sale de aquí Vamos ahí al primero A ver si llegamos primero A ver si llegamos primero Para comernos un arroz con curry Dos guapos A ver si llegamos primero Para comernos un arroz con curry Dos guapos Al parque, tío Ay, no Tengo que Tengo que Aquí Está en el puente Está en el puente Está en el puente Está en el puente T defenses Aquí está Parque Jabber Jabber, says Jabber woken Jabber woken Jabber woken Jabber woken Jabber woken Woken Ah, es verdad Que se había activado el tiempo Guay ¿Eso de ahí? 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 ¿La máquina Recreativa eso? ¿Eso de ahí? Síujú Soy la primera El arroz con curry es mío Se lo ha tragado con caña y todo Yo quería la primera Me pregunto qué tipo de curry será ¿Tú también? ¿Cuál es el término científico Para que te entre hambre Al escuchar la palabra curry? No, no entiendo Sois jodidamente estúpidos No os emocionéis tanto por una estupidez Eh, ¿dónde coño está el monokuma? Muéstrate De acuerdo, gracias a todos por venir Muchas gracias por vuestra paciencia Mira Eh, monokuma He sido la primera en llegar Eso significa que el curry es mío Todo a su debido tiempo Mañana por la noche te prepararé Mis recetas especiales de curry monokuma ¿Curray monokuma? Eso de delicioso curry enamorado Con carne misteriosa, verduras pochas Y hermos de marca desconocida No creo que esos ingredientes puedan prepararse De nada, con esos ingredientes pueda prepararse De nada delicioso No te vais el curry No puedes dedar malo ni queriendo No te vas el curry no puedes dedar malo ni queriendo Es una frase muy ingeniosa Pero inútil Monokuma Cuéntame qué pretendes Sin embargo, debería saber que yo, el señor supremo No tengo tiempo para que perder ¿Entendido? Si nos has hecho venir por una necesidad Alimentaré a mis bestias con tus despojos Alimentaré a mis bestias con tus despojos Me matan a Jerry, ¿no? Adivina Alguien dormirá en el parque esta noche, ¿no? Él no sabe Lo voy a decir lo de Adia Pero qué coño Pero si solo se puede juntar Soy persona Pero si solo se puede juntar ¿Eh? ¿Es que aún no se habéis dado cuenta? Si miráis detenidamente este parque Podréis adivinar que enseguida por qué os he hecho venir hasta aquí ¿Eh? El reloj, compañero El reloj, compañero El reloj, compañero Monokuma Está muy callado Tío ¿Y la pantalla esa? ¿Eso está monte? ¿Y la pantalla esa? Pero bueno, ¿eh? Una máquina recreativa What the fuck ¿Qué es esto? ¿Oh? ¿Es una máquina recreativa? ¡Oh, puh, puh, puh! ¡Bingo! ¡Por lo tanto! Ha llegado la hora de que empiece la gran esperada Hora de recreación No me digas que Vas a poner Hacernos jugar en un videojuego ¿Qué juego tiene? ¿Tiene varios o solo uno? Mira que interesada está Si hasta parece que le falta el aire Solo he podido preparar un juego Pero es una auténtica joya Al fin y al cabo lo he creado yo ¿Eh? ¿Tú has creado el juego? Venga En tal caso No creo que sea muy de mi agrado el jugarlo No, no, no No lo comparéis con esos juegos Aficionados amateur Que solo tienen fanservice ¿Sabéis ese famoso juego Del que todo el mundo está esperando Esperando la secuela? Pues este es totalmente nuevo ¿Famoso nuevo? ¿Juego? Ahora permitidme que os lo enseñe ¡Ay, Dios! La patrilla gigante ¡Casos asesinando, tío! ¡Ay, Dios! ¡Casos asesinando, tío! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Una bomba ¡Tachán! El juego se llama Twilight Syndrome ¡No me caso de atusimato! ¡Socorro! ¡Ay, que es con monedas! ¡Ay, que es con monedas! Y que buscan verificar varias leyendas urbanas. El juego controla a la protagonista como un juego de scroll lateral. ¡Cosas de débiles como los videojuegos no me interesan! Además, no sé a qué generación pertenece un juego tan viejo. Con esa cara no sé si creerte. Pero si los juegos de aventuras son aburridos y muy pesados, ¿verdad? ¡No menos preveréis los juegos de aventuras! Además, hay muchas razones por las que vale la pena hacerlos. Como por ejemplo, presupuesto ilimitado. Vaya, y a mí que me encantaba la saga. No sé por qué, pero creo que la has echado a perder por completo. ¿Cómo deberías estar derramando lágrimas de gratitud? ¡He devuelto la vida en la saga abandonada! ¿Y de qué sirve este juego? Lo que quiero decir es, no nos estás diciendo que lo juguemos solo para disfrutarlo, ¿verdad? ¡Muy persigaz, Kinata! ¡Pero en mi caso! ¡¿Qué?! ¡Pero que tiene que ver el videojuego con ese... no te ve! ¡Tío, velo! Ve a Monokuma bebiendose la copita, ¿sabes? ¡Tío, velo! Ve a Monokuma bebiendose la copita, ¿verdad? ¿Ese juego es... un incentivo? La verdad es que el tema principal del juego es que falta una pieza. Ya sabéis, ¿no? Es un tema muy común en las pelis del misterio, como una conexión oculta entre dos hechos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Si tanto te interesa saberlo, juega al juego. Vale. No lo hagas, no le hagas caso, es una trampa. Y si el juego es un incentivo, ¿no? ¿Basará con que no lo juguemos? ¡No! Tienes razón, eres un auténtico genio. Ya veo, no se me había ocurrido esa posibilidad. Ya veo. ¿Cómo has puesto el juego en español? Hay un... En Steam, ¿vale? En la sección de comunidad. En Steam, ¿vale? Si buscas español o... Buscas español o idioma en la comunidad. Hay gente que ha compartido el enlace. Hay un grupo de... De fansubs. La que se dedica a hacer fansubs de juegos. Que no están en español. Pues han hecho... Creo que casi toda la saga de Danganronpa en español. ¡Uuuh! ¡Muchas gracias a Amane por el libertadme! ¡Ay, mi niña! ¡Muchas gracias por ese anuncio! ¡Ay, mi niña! ¡Muchas gracias! Ya ha vuelto, entonces. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto, entonces. Eso no es una referencia a Danganronpa. Se viene, estate atenta, pero bueno. El asesino se cansó de perseguirlos uno por uno. Por andar todos en parejas mejor nos van a matar a todos, ¿no? Se lo pidió al dios Puddy tal cual. Este año sale el tercer parche del juego para la ter... Para el tercer juego. ¡Oh! Por poner un ejemplo, si alguien lo jugaste a espaldas de los demás, esa persona podría ir a matarte. Como un ataque preventivo o preventivo de morirse. ¿De qué estás hablando? Soy todos enemigos, lo sabéis, ¿verdad? ¿De verdad queréis darle esa ventaja a vuestro enemigo? Si seguís empeñados en ignorar el juego, hacéis lo que os dé la gana, pero luego no digáis que no os avisé. ¡Hasta luego! ¡Pero qué demonios! ¿Qué deberíamos hacer? A mí no me preguntes, no tengo ni idea. Sea como sea, el juego es peligroso y no hay que tomársela ligera, eso está claro. Tienes razón. Será mejor esperar a ver cómo progresa la situación. ¿Y si mientras estamos esperando a alguien que juega al juego a escondidas? ¿Eso no sería peligroso también? Quien quiera que haber o igual incentivo, se convertirá en el cazador y el resto seremos sus presas. Vaya forma de pensar más retorcida. No, no intento. Pero tiene razón. Si vosotros preferís morir adelante, para ganar en este juego hay que estar dispuesto a matar. Yo no pienso acabar como Togami o Hanamura. Tras soltar esa frase, Kusurio se marchó mientras nosotros le mirábamos impotentes. La verdad, Kusurio tiene parte de razón. ¿Tú también? ¿Pero qué te... qué lo que dices? ¿De verdad tienes ganas de matar a alguien? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo vamos a poder protegernos si ni siquiera sabemos el incentivo del asesino? Puede que eso sea cierto, pero... No importa. ¿Eh? Con el incentivo o sin él, no importa. No voy a dejar que nadie muera a mí. Nunca. Jamás. Dejaré que empaten a otra persona. Ojo. Se me puso un anuncio. Efectivamente, porque canjearon un anuncio. Muchas gracias por canjear al Museo Amane. ¿A qué hora acabas? A día acabo en una hora y cuarto, más o menos. A día acabo en una hora y cuarto. Yo creo que es la hora de dormir, ¿verdad? Exactamente. Sí, en plan. Vete a dormir, compañero. O sea, ya habla de dormir. Ya es hora. Será mejor que lo dejemos por hoy. Intentré darle un par de vueltas más esta noche. Espero que será lo correcto. De todas formas, no pienso matar a nadie. Nunca. Ah, no. Ni siquiera yo sería capaz. ¿Toría es yo? Será mejor que nos retenemos por hoy. Nos vemos mañana. Con la mente tranquila volvemos a nuestras respectivas cabañas. Pero aún así... Eso sí que no me lo esperaba. Que ella dijera algo así con tanta convicción. Nunca jamás dejaré que maten a otra persona. Estará llevando todo esto a su manera, pero... Tengo sueño. Yo también me marcho a dormir. Tengo sueño. Nos vamos a morir. Ya sé quién va a morir. ¿Qué pasó? Nos vamos a morir. Ya sé quién va a morir. ¿Qué pasó? No puedo ni empezar a entenderla. Ay, espero que no me ha de... No me ha de aquí, porque yo la virgen. Ay, espero que no me ha de aquí, porque yo la virgen. Ay, espero que no me ha de aquí, porque yo la virgen. Sería mejor ser consciente. Una pregunta como esa. Están más allá de mis capacidades. Una pregunta como esa. En un mundo tan retorcito... Retorcito. En un mundo tan retorcito. ¡Bacho! En un mundo tan retorcido como este. No hay forma de saber qué decisión es la correcta. Como este. No hay forma de saber qué decisión es la correcta. ¡Ojo! ¡Ojo! No sabéis lo duro que es el éxito. Me corroen los celos cuando veo a sus donantes. Nadie, que no tienen dónde caerse muertos. El mayor obstáculo al intentar superar nuestros nuevos retos es, sin duda alguna, los éxitos pasados. Siempre me impiden alcanzar mi máximo potencial. Envidia a la gente que no tiene nada. La gente sin sueños. Esos sí que son felices. Piénsalo. Pueden hacer lo que les dé gana, sin preocuparse por si les sale bien o mal. ¡Qué duro es tener éxito! ¡Qué duro es tener éxito! Por pura rutina salí de mi cabaña y me tropecé con alguien. Mira Cusirio. Está subiendo la gota gorda. Cusirio, ¿eres tú? Vaya, qué suerte la mía. Tener que ver ese careto tan de buena mañana. Que te quede claro. No tengo ningunas ganas de hablar contigo. Ahora mismo estoy de muy mal humor. No ibas al restaurante, ¿verdad? ¿A dónde pensabas ir? Como ya te he dicho, no quiero hablar contigo. Solo volví a mi cabaña. Déjame en paz. ¿Dices que volvías a tu cabaña? ¿Dónde has estado? ¡Eh! ¿No te acabo de decir que no quiero hablar contigo? ¿Has jugado a ese juego? ¿De qué estás hablando? Así que era eso. ¿Qué es eso que llevas en la mano? ¿Eh? ¿Y ese sobre? ¿Qué tiene dentro? ¡Cierra el pico! ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué derecho tienes a interrogarme así? No, no te estoy interrogando. Solo quería... ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta que haya actuado por mi cuenta sin consultaros primero? ¡Y casi lo he hecho! ¿Pensáis dejar matado en un rincón como habéis hecho con Comaeda? ¿En serio? ¿No pretendía? No vuelvas a dirigirme la palabra. Si lo haces, te juro que te mataré. ¡Joder! Ese tío va a ser un auténtico peligro si le dejamos a sus anchas. Debería decírselo al resto, pero con cuidado de que no se arme mucho revuelo. Vale, vamos a dar el rato adelante. ¡Hola! ¡Mira lo que he visto en la entrada de mi cuarto! ¡Un señor que ya ha jugado a un juego! El viento está en calma. Espero que no sea mal presagio. No hay orden. ¡Qué dramático! He visto a Kosorio, pero hoy parece que tampoco tiene intención de desayunar con nosotros. Quiero estar un rato sola para pensar. Voy a dar una vuelta. Peco, peco llama. Peco, peco llama. Peco, peco llama. Peco, peco, peco llama. Peco, peco llama. Peco, peco llama. Peco, peco llama. Peco, peco, peco llama. Mira. Se ha quedado el rato jugando. ¡Ah, no! ¡Madre mía! No se dormí más. Estoy contenta. He recuperado un poquito de horas. Al parecer, su mickey no ha jugado nunca a un videojuego. Se está perdiendo la mejor de la vida. Bueno, supongo que eso será como subjetivo. Bueno, supongo que eso será un subjetivo. Peco, peco llama. Llama, peco, peco llama. En pijamas, en llamas. Ay, Bisu, está como muy en medio, ¿no? Quiero poner la pata, pero no me vas a dejar. Justo tiempo estaba esperando a ver si parecía alguien por aquí a estas horas. Justo tiempo estaba esperando a ver si parecía alguien por aquí a estas horas. Bisu, es que no me haya nada de espacio para poner el pie. ¿Yo qué hago? Pijama de rayas. Hajime le va a llevar la comida a Nagito. Hajime. Esperando, ¿para? No. Estaba pensando en ir a llevar esto. ¿Es un desayuno? Ah, es para como a Eda. Bueno, ya sabes. Si le dejamos a todo sin más, acabarán moridos de hambre. Me pregunto cuánto tiempo piensan seguir así. Bueno, está claro que no podemos tenerlo atado para siempre. Sí, yo pensaba lo mismo, pero quizás sí sería lo mejor dejarlo atado para siempre. ¿Qué quieres decir con eso? De hecho, antes he ido a hacerle una visita a Coma Eda. Le he llevado el desayuno. Entonces, mira lo que me ha dicho. De verdad es que me saca de exquicio. ¿Cuál cálculo? Me ha dicho que no le gusta el arroz. Que prefería una tostada. Es que no entiende su situación. Ah, sí que por eso estás de un lado para otro. Siento que tengas que tomarte tantas molestias. ¿Con qué lo sientes, eh? Entonces, llévale esto a Coma Eda por mí. ¿Eh? Llevo toda la mañana yendo y viniendo. Me he cansado de ser su sirvienta. Además, acabo de acordarme de que tengo otros asuntos de los que ocuparme. ¿Asuntos? Así que, gracias. Lo dejó todo en tus manos. Consume se me puso la bandeja en las manos y se dio la fuga antes de que pudiese protestar. Ay, siempre me acaba tocando a mí. Si no recuerdo mal, le dejamos atado en el edificio viejo en el que se produjo el asesinato, ¿no? Afateamante. Vámonos, acompañada. Vamos a llevarle al desayuno al señorito. Hola, Foxy. ¿Cómo estás? ¿El Oder? Ojalá el alcoma Eda no se nos ponga chota. A ver. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú ahí? Tío, es tan raro en mí que me quede dormido. ¿Oh? ¿Y esa bandeja? ¿Es que vas a ir a comer a algún sitio con mejores vistas? No me digas que... Está peleando ahorita de pini con la señorita Sonia, ¿verdad? Pero si ni siquiera es la hora de comer. Le estoy llevando al desayuno a Coma Eda. Ah, ya veo. Lamento que te haya tocado a ti tener que ocuparte de él. Lamento que te haya tocado a ti. Si tanto lo lamentas, ¿quieres sustituirme? Bueno, eso sería algo incómodo. Mejor encárgate tú, Jinata. Menuda forma de escaquearse. Nadie quiere hacerse cargo a este asunto. ¡Uy! ¿Aquí había una señorita? Ah, están ahí. Mira la niña esta desgraceta agradecida al demonio. Esa es la comida de Coma Eda, ¿verdad? Deberías sentirte orgulloso de que Koizumi te haya pedido que se la llevases. Date prisa y dale de comer. La dice como si fuese una mascota. Es algo ofensivo. Tío, al final le cogí un montón de cariño a esa señora, tío. ¡Ay, no! La pelirroja se está portando rara. Me da miedo a mis propias palabras. ¡No! No, no, no. Este antiguo edificio está siendo renovado. Nadie puede entrar. Y si no puede entrar nadie, ¿qué hace con Maeda de dentro? ¿Cómo? ¿Tú también te has enterado, Jinata? No. Es que... Eda y Soda me dijeron. No, no. Monami. Eres la única en quien podemos confiar. Y sí. Es verdad que como Eda tiene que pensar lo que ha hecho. He venido a traerle algo de comida a Coma... He venido a traerle algo de comida a Coma Eda. Si le dejamos morirse de hambre, sería un asesinato, ¿no? ¡Va a morirse de...! ¡Ay, ay, ay! ¿Entonces puedo entrar? ¡Sí! ¡Pero asegúrate que hay más de cabello antes de tragar! Te imaginas, se ha tragado de redes para morirse. ¿Entra al baño? Me dijo entrar al baño. ¿Puedo entrar aquí? ¡Ay, que sí! Hay alguien dentro. ¿Alguien dentro? ¿Alguien dentro? Ah, no hay nada dentro. Yo sabía que había algo, tío. ¿Como me dejaban, tío? Si no, no está la comida. No está nada. Y ahí está el coso. Hanamora. Ahora, cada vez que ve una cocinilla, se acuerda de Hanamora. Quiero salir de aquí. Sí. 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 ¿Habrá algo por aquí? ¡Hostia, ha subido de nivel! Ah, ¿cómo está nuestro hámster, por cierto? El serío de nivel cambiado. Ser Divi. Falta poco para el cambio. ¿De cerdo a qué? A cochino. ¿Hay algo aquí dentro? No. Hay una trapilla que lleva debajo del subsuelo. Si tan solo me hubiese dado cuenta antes. Hanamora. Claro, si se hubiera dado cuenta antes, este... No hubiera muerto Hanamora porque no hubiera asesinato. ¿Habrá sido Monopuma? Claro, por supuesto. ¿Habrá sido Monopuma? Esto formaba parte de la trampa que se usó para matar a Togami. Exacto. No supero todavía que Togami esté muerto, tío. Togami está muerto. Es como... I'm confused. Está muerto. Bueno, como haya estado atado ahí detrás. Sentía la boca seca solo de pensarlo. ¿Por qué estoy tan nervioso? Ignorando mis nervios, abrí la puerta del comedor con gran decisión. A mirar por el resquicio de la puerta. Le vi más allá del umbral. Estaba esperándome con una sonrisa de oreja a oreja. No hace mucha gracia esto, chito. Tiene una cadena en las manos, tío. No hace mucho. Mira la sonrisa de... Hola. Hola. ¿Cuál era Togami? El gordo. ¿El flaco o el gordo? La versión gorda. La versión flaca está arriba. ¿Tío, no te puedo odiar con la boca esa que te han puesto? Me cago en son muertos. ¡Estúpido! Me da orgasmos visuales. Visuales no, auditivos. Me da orgasmos visuales, no auditivos. Pero... ¡Ah! 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 Llevaran cargadas un negro veneno, excruciendo el ambiente. Una metáfora, pero una bastante apta para ese momento. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No estás haciendo algo de miedo? Es que no es un poco de jodido. No estoy hablando con ti, pero solo me he llevado a comer y me he llevado a comer. Mira, voy. ¿Eh? ¿No te vas a comer? ¿Qué? ¿No te vas a comer? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no puedes comer una sola vez? Mira, me he llevado a comer. Además, se pone a ser puchero, el desgraciado. ¡Sodomir! ¡Se puso a Hothol como era! ¡No! ¿Cómo se me veía gordo? ¿Cómo se me veía gordo? Es que me cago en su puta madre. Ahora lo entiendo todo. Maldita Koizumi, por eso me ha pedido que veniese en su lugar. ¿Yani? ¿Qué te llamaste o Izumi? ¿No te llamaste o no? ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste o algo a algún lugar? ¿Quién estáis hablando de algo que te llamaste ojalá? ¿Eh? ¿Cómo se ve lo que estás conociendo? Escuché lo que he dicho. ¿Si es un accidente de ninetro? ¿Es un accidente de sinargelación, o sea? Sí. Yo era fan de lo original, no me gusta que le hayan hecho una secuela. Pero este es siempre tan poético con sus pensamientos, solo con dinosóveres contra paletas de robot gigantes, ¿qué? ¿Quiere ver el mundo arder? Es que no tiene otro nombre. ¿Para qué vine a traerte nada, desgraciado? A la próxima no te traigo nada, 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 te mueren de hambre compañero, te mueren aquí de hambre, ya no te doy de comer. O sea, esplaquea de aquí, lave el suelo, lave las partículas del suelo si quieres, muchachos. Ahora me doy cuenta para los de la team, la team, feliz jueves, feliz jueves. ¿Por qué? ¿Hoy es jueves? Sí, es jueves. No sé ni qué día, amigo. Sigamos. Suena casi razonable. Si oíes de tus problemas, no les da solución. No haces más que posponerlo. Pero... Yo linda para que no te traigo nada, perderte responsabilidad. Pues bien. ¿Hey? ¡Hinata-kun... ¿Iода no tiene gato? ¿Has mandado? ¿Gohan? ¿Me hagan? ¿Me hace comer? ¿Hey? ¿Hei-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i? ¡Olé! Búscate la puta vida Agárralo con la lengua si quieres Venga, te quedas ahí, eh Agárralo con la lengua si quieres Adiós, hasta luego Me encanta Me encanta ¿Hay alguna especial con el jueves? No lo sé, no lo sé Mierda, apenas he hablado unos minutos con él Ya me he quedado con mal cuerpo Pero no puedo dejar de darle vueltas a lo que me ha dicho ¿De verdad hago bien en no jugar al juego? Puede que mientras tanto otros lo estén jugando No, no se ha creado nada en claro Dándole vueltas a eso Hay algo que tengo que hacer Ay No puedo ir con Nagito A ver que me cuenta de sus movidas Espérate, voy a intentar ir con Nagito En plan Vamos con la pelirroja, me dijisteis que queríais ir con la pelirroja Sí, vamos con la pelirroja Vamos con la pelirroja Pero antes vamos con Nagito A decirle Hola No me va a dejar, obviamente no me van a dejar Rescatar con él, pero no intentamos ¿Cómo? ¿Nos estás produciendo arte para retransformarlo en capitana para levantar a España? No, Durant, no Hoy no toca levantar a España Hoy toca levantarme el alma Hoy toca a Danganronpa Estamos jugando al Danganronpa Danganronpa 2 Los jueves y los sábados estamos... Bueno, nos ponemos a jugar Y ahora estamos con el Danganronpa todo a tope Claro, obviamente no puedo hablar con el desgraciado que está atado Y que le faltan 3 aguas, la verdad A ver ¿Cómo tengo la mascota? ¿Cuánto falta? Eh, en mil pasos Cambio de forma Tengo curiosidad que vas a cambiar ahora Vamos a buscar la pelirroja ¿Cómo se llamaba, tío? Yo no sé ni en qué mundo vivimos aquí El laguito Acomaeda A ver, ¿dónde está la pelirroja? ¿Está en su cuarto? No No, no está en su cuarto Y Buki está aquí ¿Dónde está la pelirroja? Ahí está, señor, aquí ¡Ay, conchale! ¡Ah! A ver ¿Dónde está? Ah, está en la isla En los aparcamientos de la segunda isla Vamos a la segunda isla Tremenda pateada Nos vamos a llevar, muchacho Eh, vámonos 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 Siguiente Vámonos 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 Rápido 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 Same Que hoy también estás levantándote el alma No estás No estás levantando España Estás levantándote el alma Eso está bien Eso está bien Se llama Mahiru 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 La verdad es que no No he mirado mucho Mal de mi parte Debería aprenderme ya Los nombres de los personajes Pelos rojos Pelos rojos Toca hablar con la de los pelos rojos Vamos a hablar con la de los pelos rojos A ver A ver No me acuerdo dónde estaba Joder, Jerry Me cago en la puerta Supositorio por sorpresa Pero bueno Eh, dónde Dónde nadie se estaba No me acuerdo Ah, los aparcamientos Ya, ya, ya Está aquí dentro Está aquí dentro Creo que está aquí dentro Y yo que me cargo Y yo que me cargo Haciendo trabajos gratis No estaba muy atento No Ah, mira Podemos hablar con la muchacha Desgraciada esta Que no le cabe bien a nadie Venga, vamos a hablar con Esa señorita Mahiru ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Debería invitarla a Koizumi? ¿Va a salir en rato? Por supuesto Vamos a salir con Koizumi ¿Pero qué te pasa? Ahora mismo no me apetece hablar Si te parece Si te parece bien Podemos quedarnos aquí Calladas Ojo He quedado Con Con esta señora Para Quedar en silencio Me parece fantástico Todo por hacer sorteos Ah, hostia Los sorteos Pero en plan Al final Que amen Es como una forma De agradecer a la gente Que te sigue Que te apoya Y encima Puedes llegar a nueva gente Así que Lo que pasa es que A veces llegas a gente Que lo único que quiere es Retweet sorteos Busca sorteos Y retuitea 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 Todos los sorteos Solo porque quiere ganar un sorteo Hay ese tipo de personas En este mundo La verdad Triste destino Había Una vez Una vez Le tocó un sorteo mío A alguien Que se dedicaba A eso A retuitear Solo Pos de Gente artista Y luego Le pedía siempre Dibujos de su ok Y iba a todos A todos los trades Y todos los trades Y todos los asuntos Desde Oye dibujo tu ok No se que decirle Oye dibujo a su mi ok Oye dibujo a su mi ok Que bueno Los dibujos que le hacían Por los sorteos Correcto Correcto Al menos lo que me piden Los ganadores Mola Y me dejan hacer Lo que me Básicamente la gana Pues si Jerry ¿Puedes abrir la puerta? Ah no El baile de Joel Es una pizza Mi niño Una pizza Pues nada Ha pedido una pizza El compañero Hace el rato En silencio Junto con Koizumi Parece que Koizumi y yo Somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo? Si Pero no se que le gusta a Koizumi Y no tengo a Aliki para que me diga la chuleta A ver Vamos a buscarlo Koizumi Koizumi Regalos Dan 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 Ganron Pa 2 Dan Ganron Pa 2 ¿No? Free time Aquí está Aquí está Su Ok en full HD Rediseñado por ese Por este pollo Ojo eh Ojo eh A ver A ver ¿Qué le encanta? Lowers 32 Tengo el 32 Creo que no Tengo el 32 Tengo el 32 Es un anillo de plata Un anillo forjado en plata Con una turmalina incrustada Si no sabes que regalarle a alguien Esta es tu mejor opción ¿De verdad es para mi? Gracias Hinata Me aseguraré de que voy a darlo bien Hinata Quédate justo ahí Vale Di Patata Es broma El obturador ha hecho click Supongo que Koizumi quería hacerme una foto Bueno Puede valer así Si esta cara tan rara Si esta cara tan rara Si me gusta ¿Cara rara? Eso solo porque me has sacado la foto sin avisar Para que lo sepas No es que quisieras tener una foto tuya ni nada Te lo juro por todos los días que se me ocurren Es solo para mi registro Anda que tú también ¿Pero qué tipo de registro? Un registro Es un registro Estoy haciendo un registro de De que en este momento estamos viviendo juntos en esta isla Estamos viviendo juntos No tiene mucha ciencia Pero en este tipo de situaciones es fácil que se nos olvide ¿No crees? Así que voy a hacer un registro de cada De cada día para que no se nos olvide Es lo único que puedo hacer en un momento así Ya veo Es una buena idea Nunca se me hubiera ocurrido hacer algo como eso Koizumi parece una chica muy consecuente Pero haceros fotos no es que sea la bomba Así que supongo que os las daré cada tres días Acabas de contradecir tus propias palabras Patata Sí Pues sí que eres encomiable Es genial que tus prioridades estén a la orden del día ¿Qué quieres decir? Y más importante aún Teniendo este océano azul y esta playa blanca El oso de peluche no pega ni con cola Lo importante No importa lo bonito que sea el fondo Si la cara del modelo no destaca Ya sé Si vuelves a ver a Monokuma por ahí Captúralo Puedo hacerle fotos a Monomi sin problemas Pero él ve lo que intento hacer en cada momento Algún día lo atraparé con mi visor Y semejante exclusiva marapamosa en el mundo Bueno, estoy ocupada así que te veré por ahí Tras llevar el control de casi toda la conversación Koizumi te envió de tema y se marchó ¿Se ha enfadado? ¿Me ha dicho algo raro? Qué mal, no tengo ni idea de lo que ha pasado La ficha personal de Koizumi ha sido actualizada En base a tu experiencia con ella ¡Uuuh! Ay, no he mirado las fichas, tío Voy a mirar las fichas Voy a mirar las fichas Se la Koizumi, pero qué romántica Koizumi en plan de Mía, hasta el moño de todo esto, ¿eh? Hasta el moño A ver Las fotos de Koizumi son un recordatorio de nuestros momentos Le dije que pensaba que era increíble Para hacer algo Para hacer algo así Pero en cuanto lo hizo se puso a la defensiva Se enfadó Se enfadó Ay, que tenemos cosas aquí Mira, dice que somos una banda Le gustan las carreras Le tiene un montón de aficiones raras Lo paso fatal siguiendo el ritmo Cuando empiezo con ideas raras Hablando a mil por hora Mira, dice que es una banda Que una banda debe ser unida Para hacer canciones flipantes Pero sus métodos de entrenamiento No tienen nada que ver con lo que dice Y luego tenemos a Chiaki ¿No está Chiaki? Aquí Para ir a vida es como un videojuego No cuides el día de la niña No pasas mucho tiempo con seres vivos Y le cuesta mucho jugar a juegos Y cita por tener que pasar Cómo se sienten los personajes ¿Será mejor que ahora mi cabaña? Uy, muy mal todo Todo mal, todo mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kawan? ¿Qué pasó, Kawan? Ay, que me dais cuanto rápido Uy, aún ese día Todavía tengo mucho tiempo libre Uy, ¿con quién vamos a pasar el rato? Nos queda pasar el rato con alguien Antes de que se haga de noche ¿De qué podemos hablar ahora, tío? Tío, el Togami No, el Togami está muerto Míralo ¡Dev! ¡Se ha muerto el Togami gordo! ¡Togami gordo ha muerto! ¡No! Él también está muerto Menos mal que nunca habla con él Tío, no sé con quién es La niña no la voy a tocar ni con un palo, tío Esta señora me pone muy nerviosa Tío, estoy... ¿Con quién hablo, tío? Voy a hablar con Kusuriu, tío Voy a hablar con Kusuriu Voy a hablar con Kusuriu, tío A tope con la cove Voy a hablar con Kusuriu ¿Me dejará hablar con él? Vamos a buscarlo ¿Pekoyama? ¡Ay, Pekoyama también, tío! Pero es que... Es que Pekoyama también me cae bien Un poco sosa, ¿no? La señora, ¿no está Pekoyama? Tío, la imagen chiquitita me hace mucha gracia Vale, va, va Vamos a ir con Pekoyama, entonces Vamos con Pekoyama Pekoyama, ¿dónde está Pekoyama? Pekoyama, ¿dónde está Pekoyama? Pekoyama, Pekoyama Ahí está Pekoyama 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 Ah, está bien No Pekoyama está aquí Esto es... La casa de la playa Vale, eso es... Uy, eso es donde es Eso es donde tenemos que ir Fíjate cuando cumple Komaeda Me dio curiosidad ¿Komaeda? No, aquí no es Aquí no es Aquí no es Komaeda ¿Cuándo cumple Komaeda? El 28 de abril No es el día de... ¿Cuánto es el día de los inocentes? No sé, no 5 de mayo 5 de mayo 6 de junio 7 de julio San Fernando 14 de diciembre 29 de junio 2 de septiembre 22 de febrero Mira, va a cumplir nada El... 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 6 de agosto Tío, le gustan las galletas Y no le gusta el Etsy Se que... Es machista, tío Es machista 6 de julio 13 de octubre 9 de marzo 24 de abril 12 de mayo 27 de... ¡Dios mío! En noviembre 27 de noviembre Mucha gente que cumple en junio ¿No? ¡Nadie cumple el 1 de enero! Me siento ofendida No me siento representada en este juego No me siento representada en este juego A ver Vamos a ir a la segunda isla Vamos a ir caminando Para ver si el tamagotche evoluciona Vamos a la segunda isla Nos vamos para adentro Según el cosurío No le gusta la leche Por intolerancia a la lactosa Con razón tan chiquito Esto es chiquito, tío ¡Uy! No, obviamente Esta gente no es con quien quiera hablar Pero... Está aquí a huevo Vale Vámonos para el túnel Nos metemos en el túnel Nos metemos en el túnel Nos metemos en el túnel Vamos para el túnel ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo un rato con Peco Llama? Por supuesto Voy a revisar la isla Pero si no me... Pero si me he pasado por alto Alguna cosa Alguna pista Si quieres puedes acompañarme Por mí adelante Pasé un rato volviendo a explorar la isla Con Peco Llama Qué diligente, tío Qué diligente Creo que hoy Peco Llama y yo Somos un poco más amigos ¿Te gustaría darlo un regalo? ¡Sí! Vamos a buscar a Peco Llama Peco Llama Peco Llama A ver Peco Llama Peco Llama Aquí está Free time Peco Llama A ver ¿Qué le gusta? Vale ¿Tenemos el 22? ¿No sí tenemos el 22? Mentido No tenemos el 22 ¿Qué son los atavios? ¡Ah, sí! ¿Qué tenemos? ¡Ay, Dios! ¡No! No le quiero... No quiero vestirla de maid ¿Por qué? ¿Por qué le gustan las maids? ¡Ay, Dios mío! Un vestido que se asemeja al uniforme de una sirvienta Al ponértelo Parece incapaz Improbable Que seas capaz de desafiar a tu señor Pero en realidad Aquí la que mandan es tu ¡Ojo! ¡Ojo! Se intercambian los roles No, macho Vale, va Vamos a darle esto ¿No te importa que me lleve esto? ¡No! ¡Me lleve! No cuestionaría tu sinceridad Gracias, Genata Está bien que pasemos un rato juntos Pero la verdad es que apenas hablamos Oye, Pecoyama ¿Te gusta el Kendo? Ah Sí ¡Esta conversa sin rumbo a ninguna parte! La tía en plan Sí ¿Vives en un dojo de Kendo? Más o menos ¿Más o menos? Casi ¿Hay algún problema? No, no Era curiosidad Pecoyama me está matando con la mirada Será mejor que cambie de tema A ver, un tema que no vaya a tomárselo mal ¡Ah! Ya sé Pecoyama ¿Qué nivel tienes? ¿Te refieres a mi nivel de Kendo? Ninguno ¿Eh? Los que entrenan en un dojo Adquieren el nivel correspondiente A los años que llevan entrenando Sin embargo A mí no me hace falta tal cosa ¿Por qué? ¿A la gente no suele servirle No suele servirle de motivación? Ya No necesito tal motivación Ya conozco el motivo de mi existencia Joder, que profundo Me cago en la puta Ya conozco el motivo de mi existencia No necesito nada que me diga El motivo de mi existencia A ver Realmente se los digo que le guste Si es la guarda ¡No! ¡No! Spoilers No, no digas nada No digas nada No digas nada Que se ponga lo que se ponga No diga No Spoilers No Que ya no he visto No creo sobre nada Eh Proteger a quien debe proteger Cortar a quien debe cortar La espada se diseñó en torno a A esos dos conceptos Mi propósito es rendirla según sus dirígenes Susté Por esa razón He venido a este mundo Para cumplir mi objetivo No requiero de niveles absurdos Impuestos por unas reglas arbitrarias Ya veo Pero ya no es la típica Kendokawa Kendok Kendoka Por algo es la estudiante Espada China definitiva ¿Cómo he podido preguntar Algo tan insignificante? La verdad es que no sé mucho Sobre Kendon Pero creo que molas bastante Eres como un samurai No ¿Qué mulo? ¿Qué cosas dices? Nunca me lo habían dicho antes Eh Vaya Gracias Vale Parece que no sabe qué decir ¿Se ha puesto colorada? No obstante Debido al camino que he escogido No he podido experimentar Ciertas cosas Cosas cariñosas E irreemplazables ¿Cómo no has podido experimentarlo? Las cosas blanditas ¿Las cosas blanditas? No, pero en serio ¿De qué va este juego? ¿Por qué va de leer? Este juego va Es como Es como rollo visual novel ¿Vale? Este juego lo que va Es de que hay Un grupo de estudiantes Que encierran en un sitio ¿Vale? Y la única forma De salir de ese sitio Es que uno de ellos Mate a otro Y Y que luego Durante el juicio Que se forma Entre todos los estudiantes No No descubran que es él ¿Vale? Entonces él puede salir Y el resto lo mata Y el resto de los estudiantes Lo matan Entonces el juego va De que tú Tienes que Cada vez que matan a alguien Aparte de evitar Que maten a nadie Este Luego En lo que es La investigación Coger todas las pistas Para luego ir al juicio Y averiguar Quien es el asesino ¿Vale? Y acusar al asesino Para que Bueno Luego al asesino Lo matan ¿Vale? Pero eso Eso va al juego Y averiguar En plan Quien es la persona Que está encerrada ahí dentro Que ha pasado fuera No sé qué Cómo salir de ahí Sin tener que matar a nadie De eso va al juego Y luego hay huequitos Como este Que es tú Entre hablando Relación Con el resto De estudiantes Ya está Esperando a que maten a alguien Eso va al juego La convence Para De ponerse el vestido No Hay seres que son cariñosos Blanditos y suaves Como el gato Que suele vivir El dojo Visitar el dojo El perro de mi amigo De la infancia O incluso el pájaro Que tenía de mascota Sin embargo Los animales Sienten mi presencia Amenazante Y huyen de mí Yo solo Quiero sentir Lo agradable Que son sus pelajas Y sus plumas Ya veo Debe partirte el alma Menuda sorpresa Pensaba que iba a ponerse A hablar sobre algo Que le pasó ese tiempo O algo así ¿Qué te parece Si le pedimos a Tanaka Que te deje acariciar Sus hámster La próxima vez Que lo veamos Quizás pueda echarle Talcharte una mano Seguro que sabe La forma de hacer Que los animales No te tengan miedo Ya veo Sí Tienes razón Además Dado que llame a sus hámsteres Los cuatro debas De la destrucción A lo mejor No huyen al verme ¿Qué es esa cara, tío? Voy a buscar A Tanaka De inmediato Sus ojos dan miedo Fijo que los hámsteres De Tanaka Se me hagan Que los toque Hinata Gracias por tu consejo Si lo deseas Ven a hablar conmigo En otra ocasión Adiós Pecoyama se fue corriendo Debe tener unas ganas tremendas De tocar algo blandito Yo quiero ver a Misu Que no lo he visto nunca ¿No lo has visto nunca? A ver Vamos a despertar a Misu Vamos a despertar a Misu O sea Vamos Que estás practicando Para mí Tres cartas De la monas ¿No? A ver Misu 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 Buenos días Hola Buenos días Abuelo Cuando termine Cuando termine el directo Cuando termine el directo Te toca pincharte el suero Si Si Tienes una gana De que Tienes una gana De que Estás deseando el momento Maravilloso Misu ven Mira Misu Tengo cepillo Bueno Que ya Cepillo Con lo mal que estás Con lo mal que estás Seguramente Te da un poquito igual Pero mira Tengo cepillo Quieres cepillo Ven Vamos cepillarte Vamos cepillarte Está malito A ver Os voy a poner un poco En contexto Misu es uno de mis Tres gatos Vale Tengo tres gatos Uno de ellos es Misu Misu hace unas semanas Le diagnosticaron Deficiencia renal Lo que significa Que sus riñones Ya no funcionan O prácticamente no funcionan Y No tiene cura Vale Lo que estamos haciendo ahora Es un tratamiento Para alargarle la vida A todo lo posible Pero no sabemos Cuanto más va a vivir Misu Vale Entonces Misu ya no es el gato Que era antes Antes Me salía un montón En mis directos Era muy cariñoso Muy maullongo Y le gustaba mucho El cepillo Que pasa que ahora Está como muy pachucho Vamos Misu Vamos para arriba Mira mi amor Guay Estaba dormido el pobre Misu Mira Misu Misu Ay quieres cepillo Ay que si que quieres cepillo Te está rascando Ven mi amor Vamos a peinate Antes se volvía loquísimo Mira mira Ay 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 Cepillo 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 Misu ven Misu 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 Aquí cepillo Ay 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 Verdad misu 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 es un gatito Muy juguetón Lo que pasa que Se siente malito Se siente enfermito Siente mal Y uy Que se caes para atrás muchacho Se siente mal Y ya no tiene tantos ánimos Como tenía antes Pero una cosa muy bonita Verdad Tiene solo un 9 añito En plan va a cumplir Los 9 añitos Ahora en En verano Pero es una penita Que la hayan diagnosticado Deficiencia renal Verdad mi amor Ojalá te lo hubiéramos Encontrado un poquito antes Pero bueno Es lo que hay Es la vida Es una de las enfermedades Más comunes En gatos Desgraciadamente Se le conoce Bueno La deficiencia renal Se le conoce Como al asesino silencioso Porque El gato cada vez Va a ir como a peor Cuando Porque realmente Los riñones Están conectados A todo el cuerpo ¿Vale? Cuando los riñones No te funcionan No es que no puedas Limpiar la sangre bien Sino que No puedes No puedes crear Glóbulos rojos Te deshidratas Muy fácilmente Porque ya el riñón No es capaz De condensar Los líquidos En la orina ¿Vale? Y Y demás En plan Como que no es capaz De controlar El agua El líquido En el cuerpo Y expulsas A todo el rato ¿Vale? Ay miro Que bueno que Miso Te gusta el cepillo Miso Te gusta el cepillo Tiene cara de enojado No No tiene cara de enojado Tiene cara de que Estaba durmiendo Estaba flipando De la vida Ay Ay te gusta el cepillito Mi amor El cepillito Mi amor Y Y Y Y eso nada Si le decimos Que hay cepillito Él se levanta Con gusto ¿Verdad? La verdad Es que a Miso Le encanta el cepillo Chico Miso mira Cepillo mira aquí Cepillo Cepillo Ay Ay cepillo Es más Por los puntos Por los puntos Podéis canjear El peinar a Miso Que a Miso Le encanta que le peinen Te encanta que le peinen ¿Verdad cielo? Ay 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 Ojalá fuera tan fácil Darte la pastilla Desgraciado Ojalá Te pudiera Sobornar con un cepillo Qué malcito Ahora la pastilla Ahora es el momento La pastilla Ya está Miso Ya no más cepillos Ahora te lo guardamos Ya no más cepillos Mi amor No más cepillos Mi amor Ay 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 Pues eso Que en plan Que como que cada vez Va a ir a peor Y a peor Y Su enfermedad No tiene No tiene cura Desgraciadamente No es como en humanos Que te pueden hacer un bypass O te pueden hacer una ¿Cómo se dice? Una transfusión de Una donación de riñones O sea Realmente no Realmente en gatos no Lo único que puedes hacer Es mejorar su vida A todo lo posible Hasta que ya su cuerpo No pueda más Eh Jerry aprueba este contenido Bueno Sigamos No tengo Tengo esto Tiene cara de enojado Y a la vez feliz No La bestia de la secta La bestia de la secta Exacto Básicamente tan importante Como el corazón y el cerebro Exactamente Tío Yo no sabía que los riñones Eran tan importantes Hasta que le salió esto a mí Solo busqué información Para ver como se sentía A todo momento Y ver como avanzaba La enfermedad De todo el asunto Y fue como Tío Que enfermedad Más hija de puta Que no te funcionen los riñones Es horrible Horrible Y los riñones Es un órgano Es un órgano Que Puede funcionar O sea No hay El riñón no da alerta De que en plan Que está funcionando mal Hasta que ya Solo funciona Al 20% del riñón El resto En plan No puede Pueden no funcionar Al 50% del riñón Que el riñón Va a seguir trabajando Como si no hubiera pasado nada ¿Sabes? Y es como Wow Cuando ya dice Uy Alerta Estoy funcionando mal Es cuando ya no se puede hacer nada Y es Wow Es terrible He volvido El sábado hay tangarompa Si El sábado hay tangarompa Por cierto A tu salud retro Que he bebido No he hecho nada Ojalá mi gata Se dejara hacer tanto cariño Como Misu Misu es súper mimoso Encima a veces Se pone como rollo Modo loro Se pone aquí en el hombro O se tumba aquí Rollo alfombra Rollo Eh ¿Cómo es ese? Ah Bufanda Es súper gracioso Misu es un gato muy especial Abre puertas y todo El desgraciado Antes se ponía a maullar un montón Y ahora ya no maulla tanto Y ya Bueno No juega No lo he visto jugar Desde que vino del veterinario Desde hace unas semanas No lo he visto No lo he vuelto a jugar Pero sí que he jugado un montón En plan Yo en los baños Él se ponía todo loco A jugar conmigo en el baño Eh Gracias a esto Pienso Siento que ya no hay tanta distancia Entre Pecoyama y yo La próxima vez puede que sea capaz De hablar con ella Sin ningún problema Se ha actualizado La ficha personal de Pecoyama En base a tu última experiencia con ella Eh Tanaka tiene su hamster Y tú tus gatos Exacto Los riñones son el antivirus del cuerpo Que lo depura todito El hígado es el Windows Defender Porque se lo traga todo Y se lo queda para él Exacto El riñón es el órgano milagroso Es que el riñón es Eh Produce El riñón Produce Los glóbulos rojos Limpia la sangre Mantiene el cuerpo hidratado Y si por ejemplo Si tú bebes poca agua El riñón dice Uy Hay que conservar El líquido en el cuerpo Y hace que hagas poco pipí Y cuando estás Muy hidratado Pues haces mucho pipí Eh Y ese tipo de cositas En plan Es un órgano Muy Muy importante Realmente en el cuerpo Hola ¿Cómo estás? Lucifer ¿Qué tal? Bienvenido Eh Bueno Sigamos Decidí volver a mi cabaña Por ahora Ya está ¿no? Se ha hecho de noche ¿no? Ya está Yo creo que la muerte Está cerca Yo creo que vamos a matar Alguien pronto A dormir Vale Perfecto Me la melloso Cualquier otra noche Me iría a dormir Pero No puedo dejar de pensar En ese videojuego No es que crea Que Komaeda Tiene razón Pero no creo Que sea buena idea Dejarlo así sin más ¿Mis? ¿Dónde se fue? Se fue Y se marchó El Twilight Syndrome En caso de asesinato Debería probarlo Solo un poco Solo para ver cómo es Ay no No te vayas Al lado oscuro Ginata Al lado oscuro No lo dejes ahí Mix No, no, no Uy mira Estoy aquí Este todo bien Te viene a jugar ¿Madre? ¿Eh? ¿Dónde pasas esas horas? ¿Ya ha sonado el anuncio De Monokuma Bueno Ya sabes ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estaba volviendo Mikadama Ya ¿Y tú? ¿Qué quieres decir Con ya sabes? Eh Esto Tenía un poco de hambre Así que quería ir a pillar Algo de comer Del restaurante O del supermercado Ya veo Bueno Me voy Te veo luego Te veo luego Y nada Eh Buenas noches Hasta mañana Creo que Me ha calado Totalmente Bueno pues Me voy a comer Al restaurante Mira Todo el mundo Aquí tío Hablamos con esta gente Hola buenas Estoy buscando más gente Para que me vea Que me voy Aquí viene esta recita Das mucha grima No puedo evitarlo Acabo de enterarme De algo muy gordo Aún no puedo darte Los detalles Pero cuando llegue El momento Bueno Me voy a la cama Ya nos vamos mañana Yo cuando me salto La mesa El domingo ¿Qué? 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 Ya te va a invitar Soda al mar Demorio Vale Vale Vamos Vale Vamos Vamos Que le quita alguien En plan Vamos Habla con Vamos Vete para allá Vamos para allá Venga Yo sé que tipo de detalles Es Ah vale No No digas nada A ver Playa Oh mira Hola Koizumi Ah Ah Hinata Koizumi ¿Qué haces aquí? Bueno La verdad es que Quería sacar una foto Del océano por la noche ¿El océano por la noche? Eso no podría ser peligroso Ve con cuidado Claro No te preocupes Hasta luego Parecía bastante Amable Normalmente me hubiese dicho Algo como No es asunto tuyo Eh ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está? No Aquí en el central Pero 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 El clip ¿Quieres que lo mire? ¿Quieres que lo mire ahora? Lo miro 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 Es que como oigo el juego de fondo No me gusta ver clips por eso Porque estoy oyendo siempre algo de fondo Vale Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido A sodas le gustarán las sodas Dios mío Dios mío A ver ¿Dónde está el asunto? Aquí Es el parque ¿No? Sí ¿No? Es el parque Hace calor Yo estaba esperando Que cantenme canciones Que abraza esa botella Y vendamos por ella Y hagamos Salmonando al balcón Vale Vamos allá Bueno Ya he llegado Si el juego resulta ser peligroso Simplemente dejaré de jugarlo Y ya está Bueno Vamos allá Tío Voy a venir aquí Y me van a cruzar De asesión a tu algo Creo que debería jugar Al menos un poco Con calma Me planté Con calma Me planté Frente a la máquina Recreativa Y la pantalla Se encendió automáticamente Mirando la pantalla Puse mi mano En el joystick Este juego No es una obra de ficción Cualquier parecido con la realidad Es puramente intencional Pero bueno Monokuma Este juego Tiene una habitación extraña Y algo retro Tío Eso era muy juego De antes Muy Muy novela Novela gráfica De Nintendo De Nintendo DS Me pregunto ¿La persona que controla Monokuma Será alguien mayor? Da igual Debería empezar ya Empezará En cuanto pulsa la tecla Star ¿Verdad? Que empiece Todo el síndrome Caso de asesinato Por favor Pulsa la tecla Star Me suena un tonazo Vaya que tarde es Voy a llegar tarde A la reunión Todos estarán esperando Me tengo que darme Con risa Si llego tarde Todos me olvidarán Pero Debería estar esperándome En la Me debería estar esperándome En la clase 1A ¿Qué mierda es esto? Vaya ya era hora Llegó tardísimo Donde te habías escondido Lo siento Sí lo siento mucho No se enfadéis Ya estábamos Ya no estamos enfadadas Date prisa Ven aquí Dale Debería ir a hablar Con la chica B Joder ¿Quién coño es la chica B? Tío Uy mi madre Pero soy como Soy como super grande ¿No? Hola buenos días Soy un arma toste ¿Es la de la espada? No creo tío Tío pero es enorme ¿Dónde es la espada? Con la espada Ve esta Con la chica B ¿Qué? ¿Pero qué? Da igual ¿Qué? ¿Cuál es la chica B? ¿Cuál es la chica B? ¿Esta? ¿Tengo que hacer así? Ah mira No se mueve Hemos reunido aquí Porque tenías algo importante Que decir ¿Verdad? ¿De qué se trata? Ah, de mentos Algo relacionado Con el incidente de ayer ¿Habéis leído el periódico? ¿No? Oh ya ya ¿Pero qué periódico? Dios Léelo ¿Qué pasó? Sobre las seis de la mañana El conserje Ocho de julio Sobre las seis de la mañana El conserje de la academia XX empezó su jornada laboral Y descubrió el cuerpo Y él tenía una estudiante de secundaria En la sala de música Del segundo piso La chica había sido golpeada En la cabeza Con un objeto contundente Y ya estaba muerta La chica es el poste de luz No digas estas cosas del juego Que los hitos se ofenden Uf, no he dicho nada Parece que el asesino rompió una ventana Para escapar Pasándose en el modus operandi Las autoridades afirman Que alguien podría haberse Colado en la academia Para cometer el asesino El crimen La verdad me sorprendió bastante Nunca creí que llegase A salir en el periódico Dicen que alguien podría haberse Colado en la academia Así que al parecer Creen que es cosa de un pervertido La verdad Es la única pista que tienen Si hasta robaron su bañador Y todo Que cabelos Tener forma de torcida Colárselo en la academia Para robar un bañador Matar a una chica en defensa Y escapar por la ventana Ahora todos estamos en peligro Pero, ¿de verdad Os parece bien todo esto? Fuimos las primeras En encontrar el cadáver Y lo mantuvimos en secreto Pero de más vueltas Cualquier otro Que hubiese encontrado el cadáver Hubiera hecho lo mismo Además No tenemos nada que ocultar Es verdad Nosotros encontramos un cadáver Y no nos lo contamos a nadie No es delito Pero ahora sí Vale Que tú seas una mazoca Vale que tú seas una mazoca Pero ya no pienso meterme En este follón En fin Me han admitido en esta Al fin Por fin me han admitido en esta academia No voy a arriesgarme Ya que me echen por esto Hay que no, ¿eh? Chícate Sí Sí, pero opino lo mismo Pero Aquí vienes ahora No pareces muy competido Tío, pero esta gente Se está peleando Ay, porque ellos mataron a alguien Y piensan que No, pero ellos encontraron el cadáver Pero lo vendieron al periódico ¿Cómo es esto? ¿Por qué la chica Es tan varonil? No sé Porque me estoy quedando sin bot La verdad es que tengo algo En contar a chicas Chica de Me pregunto ¿Qué le había ocurrido? ¿Qué cuida contarnos? Hola, chica de Hola, chica de Tienes la falda demasiado corta ¡Hostia! La verdad es que yo Le saqué varias fotos ayer ¿Te refieres ¿Te refieres a fotos en su cuerpo? Creía que la policía Me arrastró preguntas al respecto Así que hice unas cuantas fotos Por favor ¿Y dónde están esas Las fotos? Las tengo aquí Aquí mismo ¡No quiero mirar! ¡Nos caerá la maldición! ¿Una maldición? Estúpida Las maldiciones son una tonola ¡No veo! Tío, este fue el pasado súper agresivo Tío Tienes que deshacerte de esas fotos ¡Dámelas! ¡Eh! ¡Qué agresiva, tío! ¡No hagas eso! ¡No se las lompen la maldición! Te he dicho que las maldiciones Ya existen Lo mejor es deshacernos Esas fotos Corrompiéndolas en pedazos Y tirándolas al incinerador ¡Chica D! ¿Tienes alguna copia digital De las fotos? Tienes que deshacerte de ellas también ¡Vale! ¡Eh! ¡Chica D! ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué suena tan desesperada? ¡Eso no importa! Lo que tenemos que hacer Es olvidarnos de todo este incidente Tío, o sea, ya la asesina, tío No hemos tenido nada que ver Y nos fuimos las primeras En encontrar el cuerpo ¿Entendido? Y punto Venga, vámonos a casa Se hace tarde ¿Qué? Cagando ¿Qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Vaya que Vaya que tarde se ha hecho Lo que más me cuesta Del ser del club de tiro Con arco Es cambiarme de ropa Creo que todo el mundo se ha ido ya En fin, me toca volverme Volverme sola Si no recuerdo mal El incidente tuvo lugar Más o menos sobre esta hora Jo, ¿por qué pienso En estos momentos como este? Tengo que quitarme El incidente de la cabeza Cuanto andas mejor No permitiré Que lo olvides ¿Eh? No permitiré Que lo olvides ¿Quién anda ahí? ¿Dónde estás? No permitiré Que lo olvides No permitiré Que lo olvides No permitiré Que lo olvides Perdóname Perdóname Jamás 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 Así fue Y me mató Nunca te perdonaré ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué estamos viendo? No entiendo nada Sí, creo que eso Te vuelve asesino De lo aburrido que es Eh, chica Eh, chica Eh, chica Eh, chica ¿Qué pasa? ¿Ha corrido algo? Tío, pero es que Mira, mira La escala de tamaño Siempre le están como O sea Una diagonal Es terrible Es terrible de verdad Ay, 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 ay Tiene la cabeza abierta Como un melón Como la otra vez Tiene que ser por la maldición Ay, Dios Abierto como un melón La maldición Es culpa de la maldición Por culpa de la maldición Chica Eh Ah, que moría la chica Eh ¿Qué le ha pasado A la chica Eh Ve, ve a ver A la clase La clase 1B Joder, macho, tío Me tenéis de una clase A otra, cabrones ¿Dónde está la clase 1B? Aquí ¿Se trata de los personajes? ¿Te suena de algo? La verdad es que no ¿La maldición? Lo veo de una muchacha Y luego no te perdonaré No entiendo muy bien Hostia Una foto de verdad Abajo 5 Fin del juego Abajo 5 ¿Qué? ¿What? No he entendido nada No he entendido nada Oh no Esa imagen Zombie lo pillado Yo lo pillado Ayú Había un bate de base No he entendido nada No he entendido nada ¿Recuerdas la imagen del final del juego? No te sonaba nada De nada No Entenderás todo más tarde Esto es como Lo de Uy ¿Ves la cosa? El logo ese No sé qué Y era el logo De la camiseta De Del tío motorista Yo estoy igual ahora En plan Yo nunca pillo nada Yo nunca pillo nada Qué desgracia ¿Eh? ¿Ya está? Un momento Ha aparecido la pantalla De fin del juego Así sin más No lo entiendo No tiene sentido Ni la propia estructura del juego Esperaba el segundo Empezaba el segundo día Y después sin más Pasaba al cuarto ¿Por qué se ha saltado El primer día y el tercero? ¿Y qué quiere decir Con ese mensaje De abajo 5 De la pantalla De fin del juego Abajo 5 Abajo 5 veces Ticatucatuc ¿No? Ahora que lo pienso El primer día No pasó nada El segundo día Hubo un asesinato El tercer día No pasó nada Y el cuarto Va a haber un asesinato Es Abajo 5 ¿Qué 5 he de bajar? ¿Y cómo? ¿Pero qué demonios? No lo comprendo ¿Cómo va a ser esto Un incentivo? Así que esto es lo que se siente Al jugar una basura De juego Ahora mismo Es una pérdida de tiempo El quedarme aquí Así que debería volver A mi cabaña A pensar Volví a mi cabaña Aturdido Y desorientado Y apenas intentaba Y mientras intentaba pensar En por qué me sentía Así de mal Me quedé dormido Sin darme cuenta Tipo las conversaciones Y eso Es que decían En plan Rollo No entendí nada Rollo Como Oye no En plan Robaron una Que no tiene sentido Robaron una capa interior No sé Es que no me suena nada Yo estaba leyendo No me sonaba nada Lo dejamos aquí Quedan 15 minutos De directo Lo quieren dejar aquí Bueno quedan 10 minutos De directo La vida La vida no solo consiste En avanzar Cuando tienes algo importante Delante Nunca está de más Parar y tomarte El tiempo necesario Para pensar en ello Por ejemplo Llevo con el estómago Revuelto Desde esta mañana Así que corrí al baño Nada más bajarme del tren Pero justo antes De entrar en él Se presentó ante mí Una cuestión Que debía resolver La vida puede ser así De repente Una cuestión importante Se entromete En tu camino La tan importante duda Que se me presentó Fue al ver El cartel de caballeros En la puerta del baño Mientras resistía Mis incontenibles Gamas de hacer caca Pensé en ello Desesperadamente ¿Yo de verdad Soy un caballero? ¿Tengo clase? ¿Soy honrado? ¿Soy leal? No ¿Por qué estoy dudando? Pues claro que soy un caballero Una persona normal No aguantaría Durante 5 minutos La gana de hacer caca Soy un caballero Sí Pero caballeros sí Llena de orgullo Me metí en el baño Destinado a ser A los caballeros Y lo que me esperaba Era otra pregunta Importante No mires el chat Vale No mires el chat La importante cuestión Se me presentó Que se me presentó Estaba en los carteles De estilo occidental De estilo japonés Buenas Me he perdido Señores y señoras Pudis Hola Playblade ¿Cómo estás? Buenas Soy Loder Hola ¿Qué tal? Yo nací en Japón Y eso desde luego Pero ¿Acaso no he olvidado Lo que hace tan bella La pulcritud de Japón? Tengo la suficiente confianza En mí mismo Para hacer mi caca Al estilo japonés Tío Los baños Los baños De estilo japonés No los entiendo Es literalmente Un agujero en el suelo ¿Cómo cagas? Es que Muy incómodo ¿Cómo? De cuclillas Tío No sé Muy raro Como puedes ver Hay muchísimas cuestiones Importantes Esperándote En eso consiste La vida Ahí te se fue el spoiler Así Por esa razón No me gustaría Hacer mod Evidentemente Lo siento Claro Es que hay muchas Aquí Que ya se han jugado Al juego Yo es que soy virgen Soy virgen ¿Qué hacemos? ¿Y quién me está recomendando Que paremos el juego aquí? ¿Será porque viene algo tocho? Y mejor lo dejamos Para el siguiente directo Así que ya es de día Al final no he sacado Nada en claro del juego Ni siquiera sé Por qué se supone Que es el incentivo Debería hacer De tripas de corazón Y comentarlo Con el resto de gente Supongo que debería Ir al restaurante ¿Qué hacemos? Te juro que no he jugado Nunca ¿En serio? Dijo algo Catinó un huevo Tío Y Licky dijo ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacemos? ¡Oh! He subido el nivel ¡Mira! ¡Mira mi oda! ¡Mira! ¡Mira Ibiki! Desaparece Aparece Desaparece Aparece Es un fantasma Me voy Desaparece ya Ahí no hay nada ¿Vengo? Ahora mismo Esto es el gato de Rodinger Es Ibiki Y al mismo no es Ibiki Le obligo Que me diga ¿Cuál era mi sorpresa? ¡Le obligo Que me diga ¿Cuál era mi sorpresa? ¡Ah! ¡Mi ligua! Esta es la sorpresa Que estoy HD Esta es la sorpresa ¡Que estoy en HD! Que no soy más de 4 píxeles Que esto es una maravilla Que esto es una maravilla Esto no es el móvil Esto es una cámara De verdad Cámara For Cámara The camera of the camera Esto es real Esto es Cristis Esto es Cristis Esto es real Es que hay cámara ¡Ay! ¡Mírala! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que es la cámara! ¡Ay! ¡Qué bonita! No es mía ¡Estoy tarde! ¡Hola, mi cielo! Encima en otro enfoque Hay más lucecitas ¡Sí! ¡Sí! Esa cámara se ve muchísimo mejor Que la otra La otra es esta de aquí Esta es esta de aquí Que bueno Lleva acompañándonos 6 años ¿Vale? Pero la señora ya no puede más Con su vida ¿Soy estoy tarde? Sí, la verdad es que sí Ahora mándame un besito ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu besito! ¡Ay! 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 ¡Qué miligua! ¡Quiero un besito! ¡Quiero un besito, mi niña! ¡Ay! ¡Ay! Espérate Está un poco despeinada Espérate Espérate que te peino ¡Ay! Tiene una hoja en el pelo ¿Por qué tiene una hoja en el pelo? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde? ¡Ay! Esta niña de verdad Todo el día que se mete en el bosque Se mete ahí con los árboles Y usted todo el pelo despeinado Con cuatro oas ¿Y qué te crees? ¿Parte del bosque? No, mija No No, a ver Dejemos ya A ver, a ver Espérate Tiene un pelo ahí Ahí está El pelo ahí Tiene un pelo ahí Levantado para arriba Parece chicanime Y no puede ser, ¿eh? No puede ser Ahora está Ya está Ya está Pues nada Ahora, venga Ya puedes seguir con tu vida En los arbustos me ha metido dueña Me he metido dueña Es que soy un conejo Mix ahora regáñame Azótame Pero bueno ¿Qué se ha convertido esto? La Mix moda Abuela, ¿has visto? A ver, os comento Es que esta cámara La compró mi compañero de piso Porque él está haciendo streams también, ¿vale? Pero él la va a usar muy poquito Entonces para que le cundiera Lo que dijo fue Que la compraba él Pero que la compartiéramos en el piso Y eso es lo que estamos haciendo Habrá días en los que Me veáis con esta cara full HD Y habrá días en los que no Adia, no me pegues La mamá Adia Que me pegue a mí Pero bueno ¿Qué hacemos? Es que Liki me dice A ver, Liki Uy, Viki, voy a hablar contigo Estás muy cerca ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué murmuras? Y Buki no murmura Por guarradas Como hacen Iday A mí me preocupan más temas Más sublimes y serios Y el tema es ¿Qué género musical tocará a Buki? De la hora de adelante ¿Género musical? He escapado de los sonidos del pop De las grupos de las chicas Así que estoy pensando A cambiar mi estilo musical Ah, ya veo Pero no se me ocurre ninguno Esto es muy preocupante Hinata, si se te ocurre alguno Me encantaría escuchar tus sugerencias Eso no es algo que no conviene Como decidir a la ligera Tío, Ibuki es un arma libre La verdad Oye, Adi, has pensado ¿Has pensado en algún lado Hacer un dibujo online Con los del chat? ¡Ah! Como has tejecho Lo del... Lo que pasa es que yo No sé cómo va el asunto ese Eh... ¡Ah! Perdón Perdón Disculpenme Perdón Se me olvidó cambiar de pantalla ¿Cuántas horas van a darse cuenta? Si no me dicen Yo no me doy cuenta Es que hay un programa En el que se pueden Pueden dibujar todos Al mismo tiempo Pero el rollo es que Yo no sé crear los servidores 5 minutos hablando Perdón Estoy escribiendo re mal Es que tengo sueño Pero no quiero mimir Misiela Vayas a dormir Por favor Coja Coja Vayas a dormir Está con el móvil Vayas a la cama Con el móvil Quédese dormida ahí Si quieren me puede escuchar de fondo Es que ya no vamos a ir Ya es nada Así que tú deberías irte a dormir ya A dormir ya Lo mismo que tarda En darse cuenta Que es ¿Cómo me hacen bullying, tío? ¿Cómo me hacen bullying? Me hacen llorar Nada más Lo mismo que tarda En darse cuenta De que es dormir No olvides servidores ¿Necesitas ayuda? Es que El programa este ¿Cómo se llamaba? Drawpile Drawpile ¿Vale? El rollo es que tú Creas como un servidor Y tú Como que lo compartes Y la gente Te puede encontrar el servidor Y tener una contraseña El asunto es que Yo lo intentaba Un montón de veces Porque yo cuando Quiero hacer Los retos con Mixu Que ya no lo hacemos Pero cuando hacemos retos de dibujo Este Siempre intentábamos usar ¡Ojo! Como mola Retro Manfred Quiere que le hagamos Raid a Vimafol Es un amigo diseñador gráfico N-N Perfecto Pues le hacemos raid a Ay Mirabil Bueno Luego Luego lo miro en la carta Otra vez Pues eso Como que No he intentado Un montón de veces Pero no lo conseguimos hacer Nunca Bueno Adia Venía a darte un besito De buenas noches Desde tu conejita Conejita de india Favorita Si es un ratito Sigues aquí Me paso de nuevo Te quiero bonita Cuídate Bueno Adios Adios Ya seguramente Ya vaya cerrando Así que Que descanses Que Si no has almorzado Si no has cenado todavía Pues buen provecho Y si te vas a descansar O que te vas a dormir Dentro de nada Pues duerme con los angelitos Que dormas bien Que tengas una muy buena noche Y que descanses No voy a dormir Soy maloto Que no Se salta mínimo Toda la semana Me comió Me como los fines de semana ¿Voyes también a hacer Clases online Para sacar tu grado Y eso? No lo sé Mamá A 10 real Uy Vamos al pinturillo Todos contentos Por supuesto Ay Es que no sé Tío Mira Voy a hablar Con estas dos personitas Y las vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque me ha asustado Lo que me ha dicho el like Que lo dejamos para mañana Me ha asustado Yo tengo que dar la pastilla Y a mi su en media hora Buenos días Sayonji Es que Nanami nunca se cansa De jugar una y otra vez Al mismo juego Va a hacer como que no la ha saludado ¿Verdad? No entiendo a los gamers De hecho no sé Ni siquiera Ni siquiera Quiero entenderlos De verdad que raritos Seis todos por aquí Todos menos Koizumi Cuando estoy con vosotros Siento como si me fuera A convertirte a mí En un bicho raro Claro Como tú eres tan normal Fruta niña de mierda Digo Fruta niña de mierda De Niña del demonio Niña del demonio Ya está Eso no es Eso es family friend Hablar del demonio Está bien Buenos días Buenos días Hinata Vaya que raro Que contestes tan rápido Estas horas de la mañana Si Es que acabo terminando Un juego hace un momento No no Por cierto me preguntaba ¿Alguien le está llevando Comida con Maeda? Yo le llevé algo de comer Ayer por la mañana No sé si el resto Le habrá llevado algo Te importaría Si más tarde Nos pasamos a ver Que tal está De momento voy al restaurante Uy Luego voy a tener que ir A la comida Maeda Tres cosas se vienen Y es mejor estar preparados Para lo que se vienen Vale Se vienen muchas cosas Vale, vale, vale Yo duermo todo el día Son los débiles Suermos Quiero mi beso de buenas noches ¿Dónde está? Arrópame Bueno Ahora que vamos a ir Cerrando el directo Aprovechamos para dar La buena noche Para los que se vayan a dormir Y arroparlos Venga va Venga va Guardamos tres veces Que es lo El ritual De toda la vida Cuatro Porque nos sentimos Más seguros Y volvemos Aquí A la A la Esta A la Esto normal Hola Mi cara Está aquí A ver Vamos a cerrar Directo Pero no sin antes Iros todos a dormir A ver Vamos a poner Voy a enviaros A todos a dormir ¿Vale? Yo ya me voy a hacer La rutina Skincare El domingo El domingo El domingo ¿Qué pasa con el domingo? A ver La noche está calentita De mi vida Por acá Solo son las cuatro de la tarde A dormir a las cuatro de la tarde A ver Música Para dormir Bebes ¿Vale a poner sin copyright? Bueno Da igual No me voy a poner sin copyright No quiero que me tiren piedras Sin copyright Ahí está Ya está Ay mis niños Ha llegado la hora De dormir Vale No voy a contar el cuentito Porque se está haciendo tarde Y hay que dormir Hay que dormir Porque se está haciendo tarde Cuentito no Cuentito no Así que vengan A ver A ver A ver Buenas noches Buenas noches Vaya si me usted dormir A ver No tengo Mira tengo una mantita aquí Perfecta Mira que es una piña Ay mira una piñita Usted se me va a dormir Con una manta de piña Así que váyanse usted A dormir Que descanso usted Ahí está Bien arropadito Todo muy bien Que música de dormir Más perfecta Y está Usted está muy Ahí muy bien Muy bien Ahora usted Se me va A dormir A descansar Buenas noches Y que duerme usted bien Y ahora Nos vamos a la radio Ahora que este Esta personeta de aquí Se ha ido a la cama Más más porque hay personas En el sotón A ver A ver Niña no piense eso Niña no piense eso La gente del sotón No existe Por eso están en el sotón No Valió la pena Quedarme A mi de pequeño En invierno Mamá me pasaba La plancha Por la cama Para que estuviera calentita Ay de verdad Ahora tengo que pasar Una plancha No tengo una plancha No tengo una plancha Gente Como te voy a planchar La cama Que no tengo una plancha Te pongo Te voy a planchar Con el calor de la mano Ya está Calentito Calentito Ya está Calentísimo Buenas noches Sadia Buenas noches Mis niños Ahora Nos vamos de raid ¿Vale? Nos vamos de raid Para que lo tengáis de fondo Mientras dormís A ver Aquí teníamos que hacerle raid Y ahora está gritando Muy fuerte A mi Mami me calentaba La pijama Con su barriguita Con su barriguita Que cuqui Y tú cierra los ojos Tú no piensas En la gente En la gente mala Esa que dice Que la gente del storm No existe Tú no hagas caso Tú no hagas caso Son niños malos Si vete contigo Vamos a hacerle raid A Bima Fall Por recomendación De 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 retro No sé De retro No me quiere Que sí que te quiero Mamá ¿Y por qué Siempre se escuchan Gritos de fondo? Los gritos de fondo No existen Ala venga Vete a dormir No existen Los gritos de fondo No existen A ver A ver Vamos a buscar a Bima Fall Que ahora mismo Está en derecho Bima Fall Aquí está Es que por si acaso Fui a buscarlo Por si acaso Que estuviera mal escrito Vale Pues vamos a hacerle raid A Bima Fall Y así Vaya día Aunque sé que llegue Es muy tarde Igual gracias Chicos Aprovechad que os arropo Vale Que no siempre os arropo Mis niños Venga Ya salen todos A dormir A descansar Vamos a decirle A Bima Fall Hola que tal Vale chicos Vale Hola que tal A ver La decimos Hola que tal Está Le ponemos algún emoji Bonito Vale Y Nos vamos a dormir Porque ya Hay otro clip Ya mamá Nos vemos pronto Adiós La gente del santo No existe Bueno mis niños Descansen Que durman con los angelitos Y ya nos vemos En el siguiente directo Nos vemos el sábado De la carompa Adiós Bye 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 bye